Muy buenas noches, muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí. Obispo, muchas gracias. Muchas gracias a la diócesis por contar conmigo, darme la oportunidad de hablar. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí en una tarde de viernes, que se nos pueden ocurrir muchas otras cosas que hacer, que escuchar hablar de estos temas. Aunque a mí también el que este tema suscite, siga suscitando interés, me parece importante porque el hecho de que haya una ley aprobada, una ley que inicialmente hay que considerar que es una ley legítima, porque la ha aprobado una mayoría parlamentaria. Otra cuestión es que la ley sea o no constitucional, que se valorará en su momento, no quiere decir que la ciudadanía, que pueda estar más o menos de acuerdo con la ley, pues no pueda seguir reflexionando o planteando cuestiones vínculas a la ley. Cuando la ley aprueba incorporar algo, eso no significa que deba cesar el debate. Sobre todo en una norma que abre una alternativa. De hecho, no hay alternativa porque esta ley no es una ley, la ley de eutanasia sobre el final de la vida, en la que haya un capítulo que hable de la posibilidad de solicitar la muerte, sino que es una ley en la que únicamente se regula una única alternativa, que es la eutanasia. Incluso podemos decir que a nivel nacional, porque hay alguna excepción a nivel autonómico, resulta paradójico que la única alternativa regulada en relación al final de la vida, y a las facultades que tiene el individuo al final de la vida, sea la medida más excepcional, la más extraordinaria. No hemos regulado lo ordinario y, en cambio, hemos regulado lo extraordinario. Este es un debate, el debate sobre la eutanasia, aunque yo me voy a centrar inicialmente en dos cuestiones, que es las que se me han solicitado y a las que corresponde el título de mi intervención, al debate de la eutanasia me he tenido que enfrentar en mi vida en múltiples ocasiones. Recientemente, con ocasión del informe, de la aprobación de la tramitación de esta ley de eutanasia y el primer informe que hizo 6 de octubre del año pasado el Comité Biótica de España, el Comité Biótica de España es el órgano consultivo del Gobierno en materia de biótica y al Comité Biótica de España no se le pidió ningún informe, pero eso no impide que el Comité Biótica, cuando haya temas éticos de calado, no pueda pronunciarse. Tenemos la posibilidad de pronunciarnos a petición del Gobierno o a iniciativa propia. De hecho, durante la pandemia, la actividad del Comité ha sido muy destacada porque hemos aprobado cerca de 10 informes en un contexto de pandemia, además con un dato que está recogido en un informe, y por eso también lo digo, que es que todos los miembros del Comité tuvimos la COVID-19 y la contrajimos en una reunión del Comité, por eso la tuvimos todos, nos contagiamos el mismo día todos, y pese a pasarlos muchos de nosotros mal, estuvimos emitiendo informes sobre la priorización y el acceso a respiradores, sobre garantizar el derecho al acompañamiento y el derecho a la asistencia espiritual, sobre la posibilidad de usar los datos de salud de la COVID para desarrollar nuevos medicamentos frente a la COVID, los datos de las personas. Además, apoyamos la idea de que hubiera una comisión independiente que evaluara cómo se habían hecho las cosas durante la pandemia, hicimos un informe de eutanasia, que es lo que lo hicimos hacer, además porque sería insólito que España fuera el primer país en el que no solo se ha debatido sobre la eutanasia, sino que se ha aprobado una ley, lo cual es excepcional, sin un informe del Comité de Biótica. En Italia hay un informe, en Portugal hay un informe, en Francia hay un informe, en Austria hay un informe, en Suecia hay un informe, en Alemania hay varios informes. Seríamos el único país en el que se hubiera aprobado. Hemos hecho también informes, alguno que ha cobrado una relevancia pública notable, como si tenemos derecho o no a elegir la vacuna, el informe que se nos pidió por parte del Ministerio en el contexto de la aparición de una serie de acontecimientos adversos con alguna de las vacunas, y se propuso a una vacunación mixta, primero con una vacuna y luego con una segunda vacuna. Ahí también hicimos un informe. Y el último informe que hemos elaborado es sobre el que también voy a hablar, fundamentalmente voy a hablar hoy, que es un informe sobre la eutanasia, una vez aprobada la ley, pero sobre la objeción de conciencia frente a la eutanasia. De hecho, yo lo digo en público y no me importa decirlo, porque mi cargo es un cargo de designación propuesta de mis compañeros y de designación por el Ministerio. También es un cargo por el que no recibo ninguna remuneración y en virtud del cual tampoco creo que pierda la libertad de hablar, la libertad de expresarme. La relación que hemos tenido con las autoridades públicas durante la pandemia ha sido una relación buena, porque se han apoyado mucho en el comité. De hecho, dos miembros del comité hemos participado activamente en el grupo de expertos para la priorización de las vacunas, pero es verdad que en el tema de eutanasia no ha sido una relación, no digo mala, pero no nos han querido pedir informes. Es verdad que el Gobierno nunca nos, en principio, no podía habernos pedido un informe sobre la eutanasia, porque hay que recordar que esta ley no es un proyecto de ley, no es una ley que nazca del Gobierno, es una proposición de ley que nace del grupo socialista. Por eso ha sido una ley que ha nacido sin prácticamente ninguna participación ciudadana. Yo soy profesor de Derecho Constitucional, es una ley que se ha aprobado con participación política, se ha votado, se ha seguido el procedimiento, pero no ha habido ni ningún informe, ni se ha solicitado ningún informe, ni siquiera se ha solicitado la comparecencia de expertos. Pero a nosotros nada nos impedía hacer un informe, más aún cuando algún partido político había pedido la comparecencia para hablar de este tema en la tramitación de la ley de algún miembro del comité, entre ellos habían pedido la presencia en el Parlamento del presidente, y pensamos, con un informe, si nos piden comparecer, mejor ir con un informe que no con la opinión personal de un miembro. Esta es la opinión del comité, por eso hicimos el informe. El último informe sobre la objeción también ha sido iniciativa propia. Por lo tanto, me he tenido que enfrentar mucho con mis compañeros al tema de la eutanasia, al tema de la objeción, ha sido uno de los temas que he recuperado. También me dediqué hace pocos años, cuando en mi universidad, la Pontificia de Comillas, la Universidad de Comillas de la Compañía de Jesús, decidió publicar un libro hace tres años, interesante, que se llamó, y de nuevo, la eutanasia, cuando se pensaba que realmente había un movimiento político y social que quería que se aprobara. Hicimos ahí un libro muy interesante, donde me pidieron a Más que analizara la eutanasia en Alemania, la eutanasia en Oregón, en Estados Unidos, que más bien es auxilio al suicidio, y en Alemania también, aunque no está en Alemania actualmente regulada. También eso me obligó a repensar y, sobre todo, me tuve que enfrentar también a la eutanasia y a lo que voy a hablar ahora, que es el testamento vital, que lo voy a centrar como primer tema, en mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral, que la hice un poco tarde, porque yo, inicialmente, mi carrera profesional se centró en la abogacía para luego incorporarme de manera exclusiva a la universidad, pues la crisis de los 40, en mi caso, explotó con la necesidad de hacer una tesis. Hay gente que se compra una moto, gente que cambia la forma de vestir, gente que hace deporte de forma compulsiva. A mí me dio de una forma todavía más rara que al resto de las personas y es acabar un deseo que tenía muchos años atrás y que nunca había culminado por el trabajo, que era hacer una tesis doctoral. Y, de hecho, decidí hacer una tesis doctoral que no iba a ser complicada, que luego se complicó porque me di cuenta de cosas que había en la ley que no estaban suficientemente bien tratadas y me salió la tesis que yo siempre hubiera despreciado hacer, que es una tesis demasiado dogmática, demasiado teórica. Yo siempre había sido muy pragmático. En esa tesis planteo un poco la figura del testamento vital. La figura del testamento vital, que es la primera cuestión que voy a comentar, que me han pedido, como veis, la eutanasia, el testamento vital son conceptos, figuras que han ido apareciendo a lo largo de mi vida. De hecho, cuando acabé la tesis, acabé un poco harto del tema y decidí que no iba a volver a escribir sobre estos temas. No volví a escribir mucho sobre esto hasta que la catedral de bioética en mi universidad me pidió participar en ese libro, lo recuperé y hasta que decidimos en el comité hacer ese informe sobre la eutanasia y sobre la objeción de conciencia. Recuperé. Por cierto, el tema de la objeción de conciencia siempre me ha gustado más, me ha cansado menos que estos temas. Pero aquí estoy, hablando de eutanasia, hablando de testamento vital. La figura del testamento vital, que ahora está otra vez en boga, llamado en España también instrucciones previas, es una figura, no es una figura eutanásica, es decir, no es una figura que se haya creado para garantizar o facilitar la eutanasia. Las personas que emiten el documento de instrucciones previas no lo están haciendo porque quieran dejar reflejado ahí su deseo futuro de que se les aplique la eutanasia o el auxilio al suicidio. Confundir instrucciones previas con eutanasia sería un error. Perdón, confundirlo sería un error o relacionarlo directamente sería un error. De hecho, la Iglesia Católica tiene un documento de instrucciones previas publicado y propuesto hace muchos años, por ejemplo, en el caso concreto de España. Pero también es un error olvidar que entre las instrucciones previas en la eutanasia hay cierta relación. Hay cierta relación porque el primer abogado que en Estados Unidos propone o empieza a hablar de instrucciones previas es uno de los abogados que defiende el movimiento pro-eutanasia en Estados Unidos. Por tanto, hay cierta relación histórica. Y luego, porque es verdad que en España gran parte de los documentos que se han hecho sobre instrucciones previas que hay poquísimos, esta es una figura que nació bastante fallida, son de personas que quieren que se les aplique la eutanasia en el momento en el que no puedan decidir. Recordad que este documento de instrucciones previas es un documento por el cual una persona ante la hipótesis probable o improbable, por ejemplo, probable cuando uno ya ha sufrido el diagnóstico de una enfermedad, de perder la capacidad de obrar, la capacidad de decidir y entrar en un proceso de enfermedad grave o entrar en un proceso ya de terminalidad, poder dejar dicho por escrito lo que le gustaría que se hiciera con él. Es, por tanto, como os pongo a través de estos cuadros, es uno de los cuadros para mí más bellos de la pintura, un cuadro llamado El médico, que además tiene mucho que ver con una experiencia personal del pintor, el cuadro está en Londres, el testamento vital, las instrucciones previas como figura aparecen por el avance de los cuidados de soporte vital. Ahora mismo somos capaces de prolongar artificialmente la vida, somos capaces de hacer mucho por mantener a alguien con vida, pero la pregunta es, ¿eso es éticamente correcto o eso es lo que hubiera deseado la persona? Por tanto, esta es una imagen de la medicina hace años, hace muchos años, incluso hace más de un siglo en el que un médico podía hacer poco. También en la pintura llamada Isabelina, la pintura española gran parte del siglo XIX, en esa pintura llamada Isabelina o pre-rafaelista en otros países, pues aquí tenemos un cuadro del testamento de Isabel la Católica en la que parece se nos lanza el mensaje de que podemos controlar nuestra muerte. Isabel, controlando el momento de cuando va a acabar, sabiendo cuándo va a acabar, llama a la Corte para emitir su testamento, su voluntad, como si pudiéramos controlar la muerte en el pasado. La sensación que tenemos ahora es que esa muerte ya es controlada por terceros, porque los terceros pueden determinar aplicando medidas de soporte vital cuándo debemos o no debemos morir y nosotros queremos decidir qué medidas queremos recibir o no y lo queremos hacer cuando tenemos capacidad de obrar, cuando podemos decidirlo o cuando perdida la capacidad de obrar lo dejamos por escrito. Esas son las instrucciones previas. O este otro cuadro ya pre-rafaelista en el que no sabemos se habla de una alegoría de una muerte dulce. La magia del cuadro que estuvo más en Madrid hace poco tiempo en el Prado es que no sabemos si está dormida o muerta como si el sueño, la placidez del sueño se pudiera equiparar a la placidez de la muerte. Todo eso cambia cuando se introduce toda esta serie de medidas. Por eso surge el testamento vital a las instrucciones previas. En este contexto en el que hay muchas posibilidades de hacer y en el que los casos a veces no son tan claros no son blancos o negros no es A o B sino que hay muchos grises saber lo que le gustaría a la persona es algo importante y cómo lo podemos saber si lo deja reflejado en un documento de instrucciones previas. A mí me gusta el Roto es uno para mí de los las viñetistas más importantes para mí de España por lo menos más simpáticos dice lo siento pero no podemos dejarle morir sin hacer gasto dice vaya por Dios un poco esa obsesión de prolongar yo siempre he dicho que España es un país que ha ganado mucho en esperanza de vida pero no ha ganado mucho en calidad de vida porque de hecho años de vida saludable no tenemos tenemos muchos años de vida pero no tanto saludables como otros países que viven un poco menos pero viven más años sin enfermedad. En esto surge es verdad también que las instrucciones previas yo decía que han fracasado de hecho en mi tesis doctoral que antes citaba y que publiqué en la universidad en mi tesis doctoral hablaba del fracaso de las instrucciones previas de hecho cuando algún amigo que era sabedor de que estaba haciendo esa tesis me preguntaba Federico hago instrucciones previa decía no espérate porque tengo que mantener ese capítulo no vaya a ser todo el mundo instrucciones previas ahora y tengo que cambiar mi capítulo del fracaso hay pocas instrucciones previas en España y esto lo explican varios motivos antes os decía muchas de las instrucciones previas que hay las han hecho personas que quieren que se les aplique la eutanasia ahora mismo por eso han cobrado tanta relevancia ahora las instrucciones previas porque ahora las instrucciones previas pueden indicar que me gustaría que se practicara el acto eutanásico lo cual estaba prohibido hasta hace poco otras personas que históricamente han hecho instrucciones previas de hecho hay un trabajo de Aichíber en Maldi maravilloso sobre este tema hace años en el que ella demostraba que las instrucciones primeras instrucciones previas en España las 70 80.000 primeras eran de testigos de Jehová en el caso de perder la capacidad de obrar no quiero que me trasfundan sangre pero al margen de las personas por eutanasia al margen de las personas que rechazan por motivos religiosos la transfusión de sangre casi nadie emite instrucciones previas estoy por preguntar ¿cuántas personas tienen aquí instrucciones previas? a lo mejor algunos ¿alguien tiene instrucciones previas? dos ¿nadie más tiene instrucciones previas? digo que no me venía mal para mantener ese capítulo de la tesis vivo dos personas ¿por qué? ah, tres tampoco hemos cambiado tanto digo porque como lo reindicaba como si hubiera roto un empate pero no seguimos ¿por qué hay tan pocas instrucciones previas? primero se suelen vincular mucho a determinados deseos como son eutanásicos o rechazos allá hay una identificación segundo nuestra sociedad es una sociedad de la vida no asumimos la muerte la muerte es un hecho que ha desaparecido de la sociedad sustituimos el día de todos los santos y la visita a los cementerios por Halloween verdad que para un niño es difícil hacerle atractivo algo frente al otro pero es verdad que Halloween es una expresión de la muerte muy distinta a lo que era el respeto a los difuntos el luto ha desaparecido en nuestra sociedad mis alumnos no saben lo que es el luto el luto ya no existe por tanto la muerte se ha excluido la muerte es el fracaso porque como todo es vida nuestra sociedad se basa en vivir y en la libertad la muerte es no libertad y es no vida por lo tanto la muerte desaparece la gente además no quiere hablar de la muerte casi nadie habla de la muerte y luego ocurre una cosa nuestra sociedad mantiene no sabemos por cuánto tiempo porque el mercado de trabajo está cambiando la internacionalización de la sociedad está provocando cambios notables nuestra sociedad todavía mantiene un vínculo importante con la familia la familia tiene un papel muy relevante de hecho la crisis como bien sabemos todos la crisis del 2008 la salvan las familias el apoyo económico social y personal de las familias somos una sociedad donde todavía vivimos muy cerca de nuestros familiares por lo tanto ante la expectativa ante la hipótesis de perder la capacidad de obrar y tenerse que tomar decisiones respecto de mi persona y de mi salud yo siempre pienso que estará mi familia al lado y mi familia va a intentar protegerme va a intentar hacer lo mejor para mí en sociedades como la americana donde las personas viven tradicionalmente a distancia de la familia es a veces poco probable que haya un familiar acompañando y por tanto hay que buscar un documento para construir lo que le gustaría a esa persona que ocurriera con él cuando él no puede decidir y las decisiones no son sencillas de tomar sobre la muerte dice uno de los padres de la biótica en España el profesor Diego Gracia aunque la biótica me decía el otro día me preguntaba un medio de comunicación dice usted se siente cómodo siendo presidente del comité biótica de España y siendo vicerector de una universidad católica digo hombre muy incómodo no debe sentirme cuando la biótica la traen los jesuitas a España y a Europa el padre francés Abel y el padre Gafo por lo tanto si la biótica la traen los jesuitas tampoco será deberé sentirme muy incómodo cuando hemos sido los que traen la biótica a España porque a veces hacen preguntas un tanto insólitas o incluso capciosas nadie me preguntó que hacía dando una conferencia en la fundación alternativas que es el cintang de uno de los partidos de izquierda en España pero en cambio si me han preguntado por qué voy a dar conferencias a sitios decía Diego Gracia que es uno de los padres de la biótica no podemos olvidar a Gonzalo Herranz de Navarra que murió justo hace pocos meses dice la enfermedad yo diría la muerte es un hecho tan dramático que pone en prueba la autonomía del enfermo qué es lo que decide el enfermo esto es el debate de la eutanasia la libertad del enfermo a la hora de decidir sobre su muerte la no maleficencia del sanitario no hacer daño si la familia actúa beneficientemente porque muchas veces la familia por amor actúa maleficientemente busca más y más y más y está ocasionando daño porque no asume la muerte eso es un algo muy común en los hospitales por desgracia con buena intención se ocasiona daño porque no siempre se ocasiona daño con mala intención incluso buscando lo mejor se quiere prolongar la vida se quiere reoperar se quiere intervenir se quieren hacer cosas que en el fondo están ocasionando daño y tenemos que asumir la muerte como un proceso natural y que ocurre prolongarlo a veces no tiene sentido y la justicia y la justicia de la sociedad yo creo que la sociedad ahora mismo no está siendo justa y lo digo con toda sinceridad es mi opinión la ley de eutanasia no ofrece una solución justa ofrece una solución extraordinaria pero la solución justa debe ser la solución general y la solución extraordinaria ya veremos y lo que es curioso que en España como os decía ¿por qué no hay instrucciones previas? porque en España no sé si ahora ya estamos en 250.000 pero pasamos de 90.000 a 300.000 hay pocas instrucciones previas comparado con la población española en Estados Unidos tampoco tampoco ¿por qué? porque nadie habla de la muerte la muerte es un fracaso yo claro mi familia está en mi entorno mi familia hablará por mí me ayudará en España es curioso nadie habla de la muerte salvo a alguien que es el parlamento los parlamentos tienen obsesión por regular leyes de muerte final de la vida leyes de eutanasia leyes de estamento de viticación por lo tanto es una contradicción nadie habla de la muerte salvo los políticos ¿por qué? decía un autor que es como somos incapaces de asumir racionalmente la muerte creo que es una frase del padre Gafo jesuita en los pares de la biótica como somos incapaces de asumir racionalmente la muerte la ocultamos y la enjollamos con la autonomía queremos trasladar al individuo la idea de que usted a través de las instrucciones previas y ahora a través de la eutanasia usted va a controlar su muerte es decir le vamos a dar libertad de manera que vamos a ocultar el propio hecho de la muerte y decía Callahan otro de los grandes bióticos norteamericanos convertir la muerte en una mera cuestión de elección elegir morir ya o morir más tarde lo que consigue es evitar el propio asunto de la muerte intentar negar el propio hecho de la muerte enjollarla con la elección también es verdad que la libertad es el valor ahora absoluto porque no hay otro valor es el único valor que nos queda cuando la sociedad se ha secularizado también además hay un problema con la figura de las instrucciones previas la eutanasia que es la confusión social se confunden muchas cosas cuando se habla de esto lo digo con todo el respeto se confunden casos por ejemplo esta es una mujer que alguno recordará ocurrió hace años una saharaui que va a recibir un premio y en el viaje se le retira por parte del gobierno marroquí su pasaporte y entra en la escala que hace en tránsito en Canarias sin pasaporte ella quiere su pasaporte que se lo han retirado ilegalmente España y se pone en huelga de hambre hasta que no me den mi pasaporte yo voy a estar en huelga de hambre el gobierno español aprovechando que es saharaui le quiere dar un pasaporte español y dice que ella quiere su pasaporte y se plantea un debate si esta mujer puede ser alimentada o no esto no es un caso de eutanasia esto es un caso de rechazo al tratamiento esto está regulado desde el año 2002 en España de manera clara tenemos el derecho a rechazar un tratamiento ¿por qué? porque el tratamiento supone entrar en mi cuerpo y sobre mi cuerpo decido yo no decide nadie más un testigo de Jehová mayor de edad con capacidad puede rechazar por sus convicciones religiosas una transfusión de sangre y morir yo puedo rechazar operarme de un cáncer y morir puedo rechazar ponerme un estén cardíaco y morir por tanto esto no es eutanasia en España podemos rechazar el tratamiento incluso cuando rechazo el tratamiento provoca la muerte otro caso muy polémico lo digo con todo el respeto y en el que quizás en algún momento la iglesia católica tampoco supo explicarlo lo vio no generó más confusión lo digo con todo el respeto caso inmaculada de Chavarría mujer que está ingresada a San Juan de Dios con un respirador que se la ha colocado en un momento que no tenía capacidad de obrar lo ha consentido y ahora quieren que se la retire obviamente para retirar el respirador hay que sedarla pero es que un testigo de Jehová cuando rechaza una transfusión y empieza a morirse se ayuda también a morirse le seda ella lo que pide es que se le retire eso y se le ayuda a morir ella está rechazada un tratamiento esto no es eutanasia esto está reconocido en los ordenamientos del año 2002 nos parecerá que la decisión es una decisión errónea nos generará inquietud pero es una decisión libre como la decisión que una persona toma cuando rechaza un tratamiento de quimioterapia y opta por morir porque no quiere la quimioterapia tendríamos que respetarlo de Juana Chaos sabéis que es nuevamente condenado por un artículo publicado en un diario cuando va a salir con la aplicación de la doctrina que permitía la reducción se pone en huelga de hambre y se debate si de Juana Chaos puede ser o no alimentado forzosamente recordar que de Juana Chaos es un preso y en el caso de los presos se plantea que ellos pueden ser alimentados forzosamente yo eso no lo comparto pero en su caso no estamos hablando de eutanasia hablamos también de rechazo al tratamiento de eutanasia hablamos en estos casos esto si es eutanasia Ramos San Pedro quiere que alguien le ayude a morir y que el Estado no actúe contra ese alguien esto es eutanasia o si lo suicida mejor dicho y el caso que tuvimos en Madrid reciente en el que el marido incluso acudió a la sesión de debate de la ley de eutanasia es una mujer con esclerosis múltiple no es enferma terminal parece que con un problema de apoyo social a su a su enfermedad y su marido le ayuda a morir y el marido es procesado esto es un caso auxilio de suicidio estos si son casos pero ya centrándonos en estos casos ya vemos algo que los casos de eutanasia lo que no son son fáciles es decir yo siempre digo hablar de eutanasia en mayúscula y negrita es un error en eutanasia no hay blancos o negros hay muchos grises a veces las fronteras entre los cuidados paliativos el ayudar a morir y eutanasia a veces son tenues en eutanasia además nos ocurre algo se da una paradoja a muchos y yo hago esta trampa le hago esta trampa a mis alumnos porque yo a los alumnos lo que quiero es que piensen no que me obedezcan o obedezcan a terceros sino que ellos piensen y conformen su propio espíritu crítico y la trampa que les hago es lo digo metafóricamente con todo el respeto hacia ellos que les admiro el grupo que tengo este año es impresionante les mando al rincón de pensar y mandar al rincón de pensar a alguien es colocarle en una contradicción cuando a alguien le metes en su propia contradicción le estás mandando al rincón de pensar les digo ustedes ¿ustedes creen que debe despenalizarse la eutanasia? y muchos me dicen que no le digo entonces ustedes ante una persona que por amor acaba con la vida del otro cuando se lo ha pedido de manera reiterada y porque está sufriendo ¿le ingresarían en prisión? dicen no entonces ¿me pueden explicar la primera contestación? ¿cómo que no? este es el problema que presenta la eutanasia que ninguna de las soluciones nos satisface es que no se mueve como se ha hecho a veces socialmente en blancos o negros clericales y progresistas eso no es esto es mucho más complejo no conozco a nadie que es o conozco o por suerte tengo amigos sensatos pero conozco muy poca gente que al marido de esta mujer le gustaría verla en prisión al revés nos inquieta que esta persona por mucho que no compartamos lo que ha hecho pero nadie le ingresaría en prisión a esta persona pero claro si no le ingreso en prisión si el incumplimiento de la ley no tiene una consecuencia legal ¿cómo lo resuelvo? ¿cómo resuelvo el problema? ¿despenalizo la eutanasia es la solución? ¿la mantengo criminalizada? ¿cuál es la solución? en el Comité Biótica de España dijimos que había otras soluciones no estábamos negando que había un problema no estábamos negando que hay personas que a lo mejor piden morir y que hacemos con ellos lo que estábamos diciendo que la aprobación de una ley como la que se ha aprobado lo que puede acabar creando es una cultura de la muerte hacer ver que la eutanasia es la única decisión que cabe o hacer ver a determinadas personas que lo que la sociedad les pide es acabar con su vida de hecho lo que decimos en ese informe es que hay muchas alternativas y una de ellas que yo creo es la parte más valiente del informe que además yo no la he redactado esa parte y me parece que es la más interesante del informe que hemos hecho de eutanasia es la posibilidad de sedar a alguien cuando está en situación de sufrimiento no físico sino existencial refractario la persona sufre existencialmente reitera su sufrimiento y no conseguimos que pare ese sufrimiento la orden de San Juan de Dios tiene publicado un artículo sobre eso sedación paliativa en sufrimiento existencial refractario o espiritual refractario claro y alguien me dirá profesor Montalvo pero eso no es eutanasia no ¿por qué? hay dos diferencias esenciales primero cuando yo hablo de sedar a alguien no hablo de acabar con su vida puede ser una sedación intermitente voy probando voy trabajando voy sedando hay situaciones de angustia que con una sedación temporal se resuelven eso dicen los paliativistas no sé si saben menos que los políticos pero los paliativistas algo saben del final de la vida por tanto no estamos hablando de eutanasia se acabó no estamos hablando de un proceso que se puede dilatar en el tiempo y que se va viendo pero es que además para mí lo importante no es lo que ocurre al final que puede ser en los dos casos la muerte sino el fin que persigo con la eutanasia el fin que persigo es acabar con la vida de la persona con la sedación paliativa en sufrimiento existencial el fin que persigo es mitigar el dolor y puedo asumir que puedo en el final del proceso acabar con la vida planteo un ejemplo digo para que se vea en un ejemplo sencillo como los fines son importantes yo no conozco a ningún cirujano que entre en un quirófano a matar a un paciente pero conozco a muchos cirujanos que entran en un quirófano asumiendo si estamos hablando de un paciente con un ASA 3 o 4 que es una evaluación del riesgo sobre todo anestésico que el paciente va a fallecer en quirófano pero que siguen considerando que hay una oportunidad de salvación ninguno entra es que de hecho la eutanasia no tiene nada que ver con los fines de la medicina no está descrita es un acto ajeno a la medicina la sedación paliativa es un acto propio ¿por qué? porque los médicos nunca se han formado para matar asumen la muerte como consecuencia de sus actos ningún abogado se ha formado para perder un juicio pero todos los abogados asumen como consecuencia de un juicio que pueden perderlo yo no conozco a ningún abogado que entre en juicio a perderlo y de hecho cuando los futbolistas se descubre que se han metido un gol intencionadamente son metidos en prisión una cosa tan intrascendente como un gol aunque le demos mucha trascendencia y ahora estamos de subidón porque ayer conseguimos meterle un gol a Grecia y los pobres suecos se hicieron el sueco por lo tanto son distintos los fines por eso ahí hay otro error sedación paliativa claro es que los que estáis todo el día hablando de la sedación la sedación paliativa estáis pensando que resuelve la eutanasia a lo mejor no pero que resolverá en muchos casos sí segundo se confunde incluso por algún médico que me extraña la sedación paliativa con terminalidad la sedación paliativa no es algo exclusivo de los enfermos terminales la sedación paliativa también se puede aplicar en una persona crónica con sufrimiento de existencia al refractario por lo tanto la sedación paliativa es para el crónico y para el terminal porque hay que recordar algo importante la eutanasia no es de enfermos terminales estas dos personas no son terminales son crónicos estas personas les queda un periodo de vida por delante que en el caso de Ramosa Pedro no se conocía y en el otro podía ser corto pero no era un paciente en sentido clínico terminal porque los que piden la eutanasia no son terminales es muy raro son crónicos y como manejamos a los crónicos mucho más difícil que los terminales pero es verdad que para paliar la angustia de los crónicos también hay estrategias y eso es lo que la ley no incorpora de hecho el comité biótica de España dice al final del informe ya hablo del informe del 6 de octubre que incluso cuando los paliativos la sedación paliativa de sufrimiento existencial refractario falle pues y alguien es ayudado a morir pues podremos trabajar como están haciendo los británicos en una especie de exención de responsabilidad penal que no solo opere o juegue después de un proceso a la persona se la condena pero no se la ingresa en prisión sino previamente para que nadie sufra la pena de banquillo hay opciones pero de reconocer la eutanasia como una excepción que en algunos casos singulares puede no suponer ninguna responsabilidad penal porque en la mayoría de casos se puede resolver por otra vía como son los que los paliativos a convertirla en un derecho en una prestación pública hay un derecho enorme y el problema de convertirla en una prestación pública es lo que decía es convertirla en una decisión virtuosa cuando es una excepción la decisión principal protagonista decía el Tribunal Supremo del Reino Unido que fue creado hace pocos años o por lo menos fue desgajado de la Cámara de los Lores que era donde estaba y está ahora en frente en Londres en donde está el Parlamento Inglés en frente está el nuevo Tribunal Supremo dijo el Tribunal Supremo en el 2014 los británicos se han negado a despenalizar la eutanasia y el suicidio y hay una frase de un juez del Tribunal Supremo que resume el porqué dice ¿realmente merece la pena para satisfacer los deseos de unos pocos poner en riesgo la vida de muchos? Ese es uno de los problemas que presenta la eutanasia no el caso concreto sino cuando se implanta como una medida social como una nueva cultura puede acabar afectando a la sociedad y sobre todo puede acabar afectando a unas personas que nos hemos dado cuenta que las necesitamos mucho demasiado que son los médicos porque acaba cambiando el rol de los médicos porque los médicos disponen de instrumentos para mitigar el dolor lo que claramente tenemos es un derecho a no sufrir no un derecho a morir que son distintos a no sufrir tenemos derecho y si para no sufrir puedo acabar siendo sedado con una sedación pelativa porque hay un sufrimiento existencial refractario se puede valorar porque es un proceso no es un acto concreto en el cual se acaba con mi vida el testamento vital voy a pasar porque ha generado muchísimo debate reciente de hecho también voy a decir algo y lo he dicho se lo he dicho a algunas personas de pastoral de la salud de hecho se lo he dicho al responsable de pastoral de la salud de la conferencia y algunos miembros de la conferencia con todo el respeto por la conferencia creo que el mensaje de usar el testamento vital para rechazar la eutanasia es incorrecto esa es mi opinión y puede que esté equivocado ¿por qué? llamar a emitir instrucciones previas no porque quiera salvar el capítulo de mi tesis y que se hagan muchas instrucciones previas ya mi tesis está por el siguiente motivo algo bueno tiene la ley de eutanasia ya veremos cómo funciona que al menos la ley y el manual que desarrolla la ley dicen que si una persona no ha dicho nada tiene instrucciones previas y no ha dicho nada sobre eutanasia ahí o no tiene instrucciones previas no se le puede aplicar la eutanasia si no tiene capacidad de obrar eso lo dice artículo 5 y el propio manual de buenas prácticas de la eutanasia que lo ha aprobado hace pocas semanas hace meses pocos meses el ministerio dice lo mismo por lo tanto la no emisión de instrucciones previas o el no recoger en las instrucciones previas la mención a la eutanasia nunca supone la aplicación de eutanasia ¿qué problema hay? es mi opinión y puedo estar equivocado lo someto a juicio o a crítica si yo impulso que se emitan documentos de instrucciones previas para incorporar ahí mi rechazo de la eutanasia puedo acabar creando una cultura que se presuma que el que no lo ha hecho es que quiere la eutanasia ese es mi planteamiento el silencio opera en contra de la eutanasia y eso es lo que yo creo que debemos defender no se puede aplicar a una eutanasia al menos es el mínimo que hay que exigir aquella persona que no lo haya pedido ni ahora con capacidad de obrar ni antes no teniendo capacidad de obrar ahora eso hoy por hoy es claro de hecho en Madrid y en Andalucía se ha planteado un debate interesante que es el debate sobre si los testamentos vitales que en su momento recogían la eutanasia cuando era ilegal pueden o no ser utilizados lo que dice en Madrid que Madrid lo ha retirado a veces hay cosas que yo no entiendo hay un miedo a cosas de estas cuando es una ley que no cuenta con la mayoría de la población Madrid lo ha retirado esto pero Andalucía dice yo si tengo un documento de instrucciones previas que quiere la eutanasia y está hecho antes mucho antes de que se aprobara la ley como yo sé que esa persona lo que quiere es lo que dice la ley que es un hecho nuevo tendré que saber ha dicho eso que se confirme se ratifique si realmente es lo que pretende la persona porque es que el problema como veis es que una vez que hemos implantado la eutanasia lo implantamos creyendo que es una figura bondadosa no claro hombre si esto es una figura muy buena es la libertad como no va a quererlo hay que pensar que como puso esa figura de que quería la eutanasia la que ha venido que es tan bondadosa seguro que la quiere esa es la cultura esa es la pendiente resbaladiza por eso lo que dice Andalucía es confirmemelas y en algún caso en el que haya dudas pues ya veremos valoraremos con un comité lo que se piensa y con la familia con testigos los casos discutibles pero ratifique usted su testamento vital porque yo no sé si la eutanasia que ponía usted es la que hemos recogido porque de hecho hay que recordar una cosa la ley actual no solo se aplica a los terminales se aplica a los crónicos y la propia confederación de personas con discapacidad se ha mostrado crítica con la ley porque dice que se puede aplicar a personas con discapacidad a lo mejor esa no es la eutanasia que yo tenía en mi cabeza cuando emití los documentos por eso digo que esto ha generado bastante bastante lío y voy a pasar al tema de la objeción por eso digo que el tema del testamento vital es una figura interesante no es una figura en la que yo pondría el especial foco o una figura que vaya a resolverlo todo yo puedo decir cosas que pueden venir bien pero muchas veces el contexto la conversación con la familia pues puede ayuda a tomar las decisiones muchas veces está claro lo que es un tratamiento cruento o no pero lo que yo creo que no es el momento de decir como no quiero eutanasia hago instrucciones previas no si yo quiero hacer instrucciones previas las hago libres y quiero ponerlo pero creo que no es el momento porque podemos acabar convirtiendo esa idea del que no ha dicho nada se le puede aplicar porque ya que los que ya que se promueve que los que no lo quieren lo están diciendo si no han dicho nada y ahora mismo es al revés lo que la ley al menos garantiza que el que no ha dicho nada o el que no tiene instrucciones previas no se le puede aplicar es la mínima garantía la ley segunda cuestión que es el tema de la objeción y ya pasamos si queréis un poco al debate o a preguntas que yo también eso a mí al menos me enriquece las preguntas que me hacéis la objeción de conciencia que es la segunda cuestión de la que nos hemos ocupado el comité y me parece importante la objeción de conciencia en la ley yo creo lo digo con todo respeto hacia el parlamento pero también se hacen cosas que son inconstitucionales o también se hacen cosas como ha pasado recientemente con una sentencia que mucha gente dijo que era inconstitucional esa ley que es la ley que implantaba la prisión permanente revisable que el constitucional ha dicho que es constitucional y hay leyes que son inconstitucionales de hecho todos los estados de alarma han sido declarados inconstitucionales o sea que se hacen cosas inconstitucionales también yo creo que la ley es inconstitucional en materia de objeción de conciencia ¿y por qué? porque ahora diré la ley lo que hace es dos cosas para mí muy discutibles una es negar la objeción de conciencia en principio a las personas jurídicas solo pueden objetar individuos por tanto excluye esa garantía de las personas jurídicas yo le explicaré porque estoy en contra de esta idea de que eso es de personas físicas creo que es de personas jurídicas y en segundo lugar porque la ley dice que las personas que objeten se inscriban esta no es una ley de objeción esta es una ley de eutanasia ¿por qué las personas que objeten se tienen que inscribir y no se inscriben los que quieren practicar la eutanasia? si yo quiero organizar la eutanasia si yo quiero organizar un caso práctico con mis alumnos o yo quiero saber si alguno de ustedes me quiere acompañar a un dar un paseo después normalmente pregunto quién quiere no quién no quiere ¿por qué? porque el que no me contesta que no quiere no sé si quiere porque a lo mejor tiene dudas en cambio el que me dice que si quiere es que se fía de mí y se va a venir conmigo y a lo mejor no le he dicho dónde vamos entonces si yo quiero organizar la eutanasia ¿por qué tengo que preguntar a los que no? ¿por qué no pregunto a los que sí? porque además ocurre una cosa y vuelvo a lo que he dicho antes sobre eutanasia hay que escribir mucho concursiva y no en negrita en mayúsculas hay muchos grises muchas dudas hay personas que por ejemplo se muestran contrarios a la eutanasia pero no al auxilio al suicidio la diferencia es que en la eutanasia el médico ejecuta directamente la muerte y en el auxilio lo que hace el médico es suministrar prescribir suministrar el medicamento que una persona va a tomar en el momento que lo desee acabar con su vida hay médicos que son contrarios a la eutanasia pero en un caso muy concreto a lo mejor son capaces de ayudar a morir incluso por encima de lo que es una sedación paliativa hay una película Millón de Dólar Baby donde una persona católica lleva a cabo un acto de eutanasia por amor una persona practicante católica por amor a una persona por tanto aquí no hay blancos y negros hay contextos hay situaciones dolorosas yo siempre digo que a las peticiones de morir hay que acercarse con compasión no con compasión paternalista de que te compadezco sino padecer contigo entender que algo te pasa cuando alguien pide morir es que algo está fracasando algo está fallando o esa persona realmente tiene una situación que tenemos que ayudarle entonces si no sabemos si las personas que no se inscriben van a practicarlo o no como lo organizo porque hay muchos grises hay muchas personas que digo yo no lo sé yo tengo dudas depende del caso concreto que hago ¿me inscribo o no me inscribo? claro si hubiera un registro positivo de personas que practican la eutanasia yo sabía quienes son yo tengo en un servicio de 25 personas que 20 se han escrito objetores yo tengo claro que los 5 que no se han escrito lo practicarían no yo tengo un servicio de 25 personas que 5 se han escrito en el registro de eutanasia que dicen que sí ya sé que eso sí ¿veis el planteamiento? claro a mí me han dicho no es que el registro de eutanasia frente al de objetores tiene un problema digo ¿cuál? que no se va a inscribir nadie ah entonces que si no se inscribe nadie hemos aprobado una ley que implica un acto que llevan a cabo los médicos y que ningún médico quiere llevarlo a cabo eso es un despropósito ¿no? porque si ningún médico quiere llevarlo a cabo y se duda que se vayan a inscribir médicos en el registro será porque algo pasa con esa ley que por cierto no se ha escuchado a los médicos entonces usted ha aprobado una ley que no responde a la realidad de la profesión médica no es que son todos tan conservadores claro eso es lo que se dice normalmente cuando quieres ya lo excluyes o no es que son todos creyentes por lo tanto para mí ese es otro problema porque no hay un registro positivo donde las personas que quieren practicar autonanza se inscriben y ya sabemos quiénes son y ya se organiza el servicio porque aquí yo también lo he dicho ahora que me han llamado de un programa un periódico si la ley reconoce un derecho que hoy por hoy es un derecho legítimo reconoció por el parlamento y existe la objeción de conciencia pues debemos buscar un punto intermedio donde se garantice ese derecho y se garantice la objeción lo que no cabe que la objeción prive ese derecho que el derecho prive la objeción y nos pasamos la vida buscando ponderación entre derechos y resolviendo conflictos se pueden garantizar ambos como sabiendo quiénes practican la eutanasia no sabiendo quiénes la practican vale en todo caso la eutanasia perdón la objeción yo decía antes acabé un poco harto del tema de las instrucciones previas de la eutanasia aunque he tenido que recuperarlo pero en cambio el tema de la objeción me apasiona ¿por qué me apasiona? primero porque es un tema difícil quien venga y diga tengo la solución está mintiendo es un tema muy difícil ¿por qué es muy difícil la objeción de conciencia? ¿por qué es tan polémica? ¿por qué genera tantas dudas? porque quien resuelva la objeción ha resuelto algo que los que nos dedicamos al mundo del derecho llevamos siglos intentando resolver que es ¿cuál es el fundamento del derecho? de hecho se puede saber si una persona es just positivista just naturalista preguntándole por la objeción si yo creo que existen unos valores que están por encima incluso de la norma aprobada por la mayoría creer en la objeción si yo en cambio creo que el derecho lo crea la mayoría a través de una norma la objeción creo que será incorrecta porque la objeción en el fondo ¿qué es? permitirme incumplir la ley por un imperativo moral hay un imperativo moral que a mí me obliga a incumplir la ley y quiero que usted me permite incumplir la ley por lo tanto es un debate que conecta con el propio fundamento del derecho dificilísimo llevamos ¿cuál es el fundamento del derecho? hay teorías para todo ¿es correcta o incorrecta la objeción? hay teorías para todo o al menos ¿cuál es el fundamento de la objeción? difícil de resolver es una figura muy paradójica yo también a los alumnos les hago otra trampa lo mismo para mandarles al rincón de pensar les digo ¿cuáles de ustedes están a favor de la objeción de conciencia en general? con carácter general me levantan la mano varios y les digo váyanse de clase váyanse a estudiar ahí caían los ingenieros aquí no pintan nada o sea ustedes me están diciendo que yo puedo incumplir la norma cuando me dé la gana por mi conciencia entonces ¿el derecho qué es? pero si la característica fundamental del derecho es ser coercitivo obligatorio si usted incumple la norma hay una sanción y ustedes me están diciendo que yo puedo incumplir las normas por mi voluntad o sea cuando la constitución dice que todos estamos sujetos a la constitución cuando el código civil dice que la ignorancia de la ley no es excusa al cumplimiento es que la característica del derecho es que es coercitivo entonces ustedes que están estudiando derecho ¿no creen en él? entonces ya empiezan a pensar acá claro lo que me querían decir y se dan cuenta no es que ellos están de acuerdo con la objeción con carácter general lo que no están de acuerdo con negar la objeción de conciencia con carácter general negarla siempre que es distinto no con carácter general por lo tanto la objeción es una figura para el derecho extraña porque el derecho se basa en que cumplimos la norma todos y la objeción es déjeme incumplir la norma porque hay porque mi conciencia me exige incumplirla es una excepción a la naturaleza del derecho por tanto es una figura extraña para el derecho que el derecho la mira con sospecha pero paradójicamente el derecho que hemos construido en el mundo y fundamentalmente en Europa tras lo que ocurrió a finales de la primera mitad del siglo XX hay algún autor que por desgracia autor muy sabio que lo compara con lo que está ocurriendo ahora digo que lo que ocurrió en los años 20 y 30 se empieza a parecer a lo que ocurre ahora inflación crisis económica populismo o cientifismo digo que espero que no cabemos como pero hay gente que lo está comparando lo cual es bastante da una visión muy pesimista el derecho que hemos construido a partir de la segunda guerra mundial vista la experiencia que vivimos con el nacionalsocialismo es un derecho en el que se incorporan a las garantías de la minoría la mayoría nunca puede aniquilar a la minoría la mayoría resuelve las leyes se aprueba las leyes pero siempre respetando un mínimo cuál es el mínimo la constitución porque existen los tribunales constitucionales sobre todo a partir de la segunda guerra mundial porque los americanos al tribunal constitucional le llaman el perro vigía de la democracia porque los tribunales son la garantía que tiene la minoría para que nunca la mayoría aprovechándose de la mayoría oprime a la minoría por ejemplo que no se decrete un estado de alarma que es inconstitucional y el marco que garantiza a la minoría es la constitución por eso existen los tribunales constitucionales yo siempre le digo a los alumnos la tranquilidad que tenemos que tener es que tenemos un tribunal constitucional que vigila la mayoría porque hay que recordar una cosa el principio de mayoría no es una regla moral es una regla de solución de conflictos sociales pero la mayoría puede decir algo que sea absolutamente inmoral desde una moral racional yo le puedo preguntar a la población en determinados sucesos si la pena de muerte es la decisión adecuada y me puede decir la mayoría que sí esa decisión moralmente no es correcta con una moral racional por lo tanto la objeción de conciencia la mira con sospecha al derecho pero en cambio para el modelo de estado constitucional que hemos desarrollado estas últimas décadas es una figura muy amigable porque protege a la minoría otra cosa curiosa cuando escribimos tanto la mayoría como fundamento de la moral nos olvidamos de algo que la mayoría cambia por suerte en la democracia que la mayoría de hoy puede ser mañana la minoría por lo tanto la verdad moral que la mayoría nos quiere imponer parece que es muy perecedera por lo tanto no será tan verdad moral cuando si cambia la mayoría esa verdad moral desaparece la mayoría es un proceso de solución de conflictos que usamos cuando no sabemos cómo resolver un problema ¿a qué restaurante vamos a hacer en esta noche? lo que decidamos por votación los amigos ¿quiere decir que hemos decidido el mejor restaurante? no, quiere decir que la mayoría es la forma que tenemos para resolver conflictos por tanto es una figura que el derecho constitucional la mira de manera amistosa de hecho yo lo digo ¿por qué defendemos tanto la libertad del que quiere morir y negamos la libertad del que quiere objetar? pero no estamos defendiendo la libertad o es que la libertad va por barrios o es que la libertad me gusta ¿quién eran los grandes defensores de la objeción de conciencia en los años 70 en España? los testigos de Jehová que no querían hacer el servicio militar y los partidos de izquierda resulta que ahora la objeción de conciencia está mal vista ¿por qué? porque se confunde con creencias pero si la objeción de conciencia es una garantía de la libertad ideológica o religiosa por lo tanto la objeción de conciencia es libertad es minoría es garantía de minoría que es sobre lo que construimos el Estado constitucional proteger un mínimo de la minoría y es libertad por lo tanto no es una figura extraña al revés es una expresión de libertad que como libertad debemos defender debemos mirarla de manera simpática luego tenemos otro problema en España que no está claramente regulada la objeción de conciencia solo está en la constitución frente al servicio militar eso sí nos ha dicho algo muy importante el tribunal constitucional la objeción de conciencia no es un derecho es una garantía que deriva directamente de un artículo de la constitución artículo 16 libertad ideológica y religiosa es decir la objeción de conciencia es la garantía de la libertad religiosa e ideológica si la objeción de conciencia es garantía de los derechos fundamentales que significa eso aquí planteo la pregunta ¿es el parlamento el que decide sobre los derechos o los derechos son un mínimo indisponible por el parlamento? los derechos son un mínimo indisponible ¿la objeción de conciencia existe porque se incorpora la ley? ¿o una ley que no dice nada de la objeción de conciencia incluso la niega es una ley constitucional? es inconstitucional eso sí no la ley no estamos hablando de la objeción frente a todo lo que ha dicho el tribunal constitucional es que hay dos ámbitos en los que la objeción de conciencia representa un mínimo indisponible para el parlamento que son los ámbitos que se vinculan a la visión trascendente sobre la vida inicio de la vida aborto final de la vida eutanasia si esta ley se hubiera aprobado negando la objeción de conciencia esta ley es manifiestamente inconstitucional si esta ley se hubiera aprobado no regulando la objeción de conciencia la objeción de conciencia se podría ejercer igualmente porque es un derecho que deriva directamente de la constitución pero no tenemos una regulación muy clara el tribunal constitucional ha ido completándolo y además tenemos otro problema con la objeción que no solo es difícil no solo paradójica que ha tenido poca regulación sino encima que cada vez tenemos más ¿por qué? porque la objeción es muy típica de sociedades plurales y complejas en las sociedades homogéneas todos pensamos lo mismo en una sociedad más plural más compleja como la nuestra incluso más polarizada por desgracia la objeción de conciencia es una figura muy habitual ¿en qué país existe la objeción de conciencia como una gran figura Estados Unidos? sociedad muy plural mucho más compleja y acabo con esto por tanto la objeción de conciencia ¿por qué la miramos con sospecha? cuando es expresión de un derecho fundamental por cierto he citado que la objeción de conciencia en palabras del tribunal constitucional conecta con el derecho que se proclama en el artículo 16 ¿qué orden numérico tiene el artículo 16 en la constitución? es el segundo derecho tampoco podemos pensar que el orden de la constitución se hizo con intención pero hombre ¿qué primer derecho proclama la constitución? la vida algo de importancia tiene y el segundo libertad ideológica religiosa es decir la objeción de conciencia de la garantía del segundo derecho con la constitución se encarga de recordarnos que está por encima de la voluntad del parlamento ¿cómo miramos entonces con sospecha la objeción de conciencia? cuando es expresión de un derecho fundamental que hemos proclamado todos y lo último y acabo y pasamos a un debate si queréis digo o nos vamos a andar todos juntos digo yo soy muy andarín de hecho yo soy peripatético digo que yo pienso andando si no de estos artículos que he puesto el que he puesto se me ha ocurrido los dos que he puesto se me han ocurrido andando a mí se me ocurre todo andando se me ocurrió una idea genial este verano andando por Cantabria la diferencia entre vacunación obligatoria y forzosa que son distintas eso fue gracias a andar si no ando no pienso ahora estoy pensando a veces en todo también pienso que no pienses que esto lo repito lo tengo memorizado y lo último sobre la objeción si tenemos que mirar de manera amistosa con benevolencia pensando que es una figura constitucional que reconoce un derecho que el médico que está objetando por su conciencia que no quiere practicar una eutanasia está ejerciendo su libertad y que la libertad si es un valor lo es para todo por qué negamos la objeción de conciencia a las instituciones por qué solo puede objetar un médico por qué la orden de San Juan de Dios no puede objetar por qué no es que claro las personas jurídicas las instituciones no tienen conciencia no tienen conciencia la conciencia es individual sí teológicamente sí pero claro quien me está negando a mí la objeción de conciencia colectiva es precisamente personas que han construido la conciencia colectiva el marxismo tiene un desarrollo a través no solo de Karl Marx sino de Urge y de algunos otros autores sociólogos que hablan de la conciencia colectiva la conciencia del pueblo por encima incluso del individuo pero es la conciencia individual o colectiva el diccionario de la Real Academia nos dice que la conciencia es individual pero pone como ejemplo son gente sin conciencia en el lenguaje común usamos la conciencia como algo individual o también colectivo hay una frase muy típica que decimos sobre la conciencia del pueblo alemán pesa el genocidio no hemos dicho que sobre la cabeza la conciencia de cada alemán sino el pueblo alemán como colectividad por lo tanto usamos en el lenguaje la conciencia de hecho hay una ley que no sé si la conocen que es la ley de memoria histórica que habla de la memoria colectiva en su preámbulo o sea que la memoria es colectiva pero la conciencia es individual pero si la memoria es un elemento determinante de la conciencia como que puede ser colectiva y no es por tanto la objeción de conciencia será individual o colectiva pero es que además el artículo 16 de la constitución que es en el que dice el tribunal constitucional que se inserta la objeción de conciencia como garantía de los derechos que ahí se regulan nos dice lo siguiente se garantiza la libertad ideológica y religiosa de las personas y las comunidades el propio artículo 16 nos dice que la libertad religiosa es de las personas y de las personas jurídicas entonces como la objeción de conciencia que es garantía la libertad religiosa no lo es de las personas jurídicas o sea ¿lo orden de San Juan de Dios tiene libertad religiosa pero no tiene objeción? no lo entiendo más aún el pueblo judío en España tiene derecho al honor así lo dijo el tribunal constitucional en un caso muy conocido Violeta Fridman o sea que el pueblo judío tiene derecho al honor pero en cambio la orden de San Juan de Dios no tiene conciencia hemos construido todo un modelo de reconocimiento de los derechos a las personas jurídicas para proteger más a los derechos y resulta que no reconocemos la conciencia a las colectividades no hay instituciones que tienen un ideario ¿cuál es el problema en el fondo que puede determinar porque más allá de un debate dogmático teórico académico ¿cuál es el problema que se puede llegar a plantear y lo que a mí personalmente me preocupa y a mis compañeros del comité de bioética nos preocupa y que también nos animó a hacer ese informe sobre la objeción de conciencia en el que hemos defendido la objeción de conciencia institucional ¿qué es lo que nos preocupa? Vivimos una sociedad muy compleja una sociedad en la que ha habido una transformación sustancial del capital donde el capital se mueve a nivel global y donde ha desaparecido en España no del todo pero ha desaparecido esa conexión entre empresa la libertad de empresa es un derecho para mí fundamental yo no soy un enemigo de la propiedad privada porque creo que la propiedad privada es libertad lo que sí creo es un estado social que ayuda a combinar propiedad privada libertad con igualdad en eso creo eso es el pacto el estado social pero vivimos en un sistema que el capital se mueve ya no existe una proximidad entre el dueño empresario y la empresa de hecho hay muchas empresas en España que pertenecen a fondos de inversión que no sabemos quiénes son y dónde están eso es realidad hay edificios en las ciudades que pertenecen no son este edificio lo ha comprado Paco no este edificio lo ha comprado Foreign Investment Group y dónde está Foreign Investment Group un edificio en Vitoria pues mira estos creo que están en Missouri porque estos son unos señores que hacían armas y el negocio y las armas han obtenido un rendimiento y la compran edificios eso está ocurriendo el capital se para entonces yo claro yo a la orden de San Juan de Dios le digo no a usted no le permito objetar porque usted es una institución ya pero yo tengo un ideario y en mi diario proclamo que yo no puedo practicar yo como institución no no pero usted no le dejo objetar llegamos la orden de San Juan de Dios por ejemplo tiene concertado la prestación de cuidados a terminales de hecho hay comunidades y esta es una que sin la orden de San Juan de Dios como órdenes religiosas mal andarían los terminales porque hay que recordar que las instituciones de la iglesia tradicionalmente se han quedado con lo que no quería nadie terminales y enfermos con salud enfermos de salud mental personas con enfermedad mental es lo que tiene San Juan de Dios tiene un gran psiquiátrico en Madrid tiene unidades de terminales los camilos hermanas hospitalarias centro laguna se quedan con lo que es con lo que es el fracaso del sistema es verdad que el sistema público también está incorporándolo pero se concierta mucho porque hay una tradición de cuidados hay una experiencia hay una dedicación al otro y encima un coste muy asumible claro como no objetan y como encima no me están prestando no les dejo objetar y encima no me prestan el servicio están intentando no prestármelo yo puedo tener la tentación de romper el concierto y concertar a lo mejor con un fondo de capital que se le ocurre que a lo mejor es negocio los cuidados paliativos en España ¿por qué? porque hay objeción porque hay eutanasia y desarrollo un grupo de centros en los que ofrezco a la administración lo mismo aparentemente que ofrece San Juan de Dios pero con la virtud de que voy a impulsar la eutanasia porque claro la eutanasia es mucho más barata que cuidados paliativos estaríamos mejorando o empeorando la asistencia a los enfermos terminales empeorándolo posiblemente por lo tanto con la objeción de conciencia de las personas jurídicas hay que tener mucho cuidado primero no es constitucional rechazarla no es creo ético rechazarlo en una sociedad que admite a las personas jurídicas como sujetos de la vida social pero es que además podemos las consecuencias que puede tener una posición de beligerancia no una posición de generosidad hacia esas instituciones que prestan unos cuidados magníficos pero que a lo mejor en su diario la eutanasia no entra porque amar no es un fin de la medicina pues puede tener consecuencias graves para los enfermos y eso sí que nos preocupa de hecho hemos llegado a decir en el informe no estamos protegiendo la iglesia como nos ha dicho algún medio estamos protegiendo a los enfermos terminales que es lo que me preocupa que sea la iglesia el instrumento en este caso concreto de la terminalidad pero ahí estamos protegiendo de hecho hay una diferencia entre la objeción de conciencia al aborto y la objeción a la eutanasia que en el ámbito de la obstetricia y ginecología la presencia de la iglesia existe la propia reza Juan de Dios pero es mínima comparada con el final de la vida hay muchas instituciones de la iglesia históricamente trabajando para dar calidad asistencial en el final de la vida por tanto hay que tener mucho cuidado con determinadas posiciones a veces ideológicas y no reflexionadas que pueden provocar un grave daño a la sociedad y eliminar del papel que están cumpliendo ahora tan importante que es sacrificarse en ese final de la vida ayudar y además a unos costes muy asequibles eliminar esas instituciones a mí es lo que me preocupa pero no porque sean instituciones de la iglesia me da lo mismo que sea una institución secular pero esa tradición en la ayuda en el cuidado en el acompañamiento es lo que realmente es expresión de ética por lo tanto por eso digo que mucho cuidado por eso hemos defendido la objeción de conciencia institucional incluso decimos como decía en el informe que le podemos llamar de otra manera pero lo que creemos que es muy importante que las instituciones que trabajan con terminales tengan la garantía de que a ellos que un paciente en una institución lo pide se le traslada pero es que no estamos trasladando pacientes si el paciente necesita que se le haga un TAC y en esa institución no hay TAC se le traslada y luego vuelve a que se trasladaría al hospital en el que quieren que se le practique la eutanasia y ya está pero practicar una eutanasia en una institución que en su ideario ha rechazado la eutanasia no me parece ni estético ni ético ni legal con toda sinceridad de hecho hace años un partido que ahora mismo está en el gobierno expulsó a una afiliada del partido por criticar al partido invocando que el partido tiene un ideario y prácticamente una conciencia y que debía respetarse ese ideario por tanto a veces hay cosas que se invocan pero que luego parece que no sirven y yo creo que en la vida lo más importante no solo es ser ético sino ser congruente porque la incongruencia es manifestación de interés no de razón o de no pensar y acabo con una frase que tengo puesta en la tesis doctoral que me gusta ponerla sobre todo porque también yo tuve una experiencia vital muy próxima al final de la vida que no la ha trasladado nunca a la tesis con un diagnóstico de extrema gravedad con 19 años de vida llevo yo siempre digo que llevo 36 años viviendo de préstamo con hipoteca y lo escribí esto en la tesis por último por si alguien pudiera servirle interés haber tenido que dedicar estos años a leer y reflexionar sobre el morir le ha aportado a este autor unas mayores ganas aún si cabe de vivir ponía a mí pensar mis compañeros de universidad que se indican ayer cené con ellos por cierto en la casa vasca de Madrid que está enfrente del teatro de la zarzuela porque nos invitaba a cenar el antiguo decano que era su cumpleaños vitoriano aquí de Vitoria además muy orgulloso y de la alaves y claro me decían voy mañana a Vitoria voy a tu tierra y me decía ¿qué vas? digo a lo de siempre ¿no? hablar de la muerte digo pues sí ahora habla de robots el otro compañero hablaba del recurso de casación lo que habla el otro hablaba del IVA digo pues yo hablo de la muerte pues a mí hablar de la muerte la verdad es que me gusta más que hablar del IVA pero la muerte pues me ha ayudado a vivir y a apreciar mucho más la vida muchísimas gracias hola buenas tardes buenas tardes a ver si muy agradecido por la exposición a ver si me puedo explicar según entonces el derecho yo no soy de derecho no entiendo mucho pudiera ser que esta ley de la eutanasia fuese inconstitucional por los dos artículos que usted ha mencionado el primero el derecho a la vida y el segundo el derecho a la libertad ideológica y religiosa esa sería la primera pregunta y luego con respecto al testamento vital yo creo que usted ha dicho que no es importante el realizar el testamento vital tal y como se nos está metiendo en la cabeza últimamente aquí en Vitoria continuamente hay charlas por alguna asociación como derecho a morir dignamente que el interés sobre todo de ellos es que se haga el testamento vital es una asociación pro eutanásica entonces parece ser que sería conveniente no hacerlo porque si tú no haces el testamento vital nadie puede practicarte la eutanasia y tercera pregunta y última con esto de del derecho o sea del derecho a la eutanasia y luego la bueno el suicidio asistido se podría decir que para todo el mundo no solamente no solamente para los médicos sería moralmente inaceptable el practicar la eutanasia es decir es un derecho de conciencia como ha dicho moralmente inaceptable tanto uno como otro es decir también el suicidio asistido porque en algún caso usted ha dicho que bueno que es muy complejo y tal pero tanto uno como otro serían moralmente inaceptables tener como fin o sea y que sería lo dable en una profesión como la médica practicar la sedación no con la intención de que llegue el final de la vida sino la intención de paliar el sufrimiento muchas gracias pues nada contesto vamos a ver cuando yo trato de matizar flexibilizar o no mostrar robustez en ideas lo hago porque creo que estos temas son muy complejos y a veces caemos en sistemas absolutamente binarios donde no podemos encontrar puntos de encuentro yo algo que creo de lo que me siento muy satisfecho digo que no es obra mía sino obra de compañeros míos y además médicos como son Rogelio de Alticent que vive aquí no vive muy lejos en Zaragoza gran bioticista Álvaro de la Gándara paliativista o Manolo de los Reyes que ha colaborado mucho con la Lorenza Juan de Dios cardiólogo y presidente de unas asociaciones importantes de biótica pues ellos redactan un capítulo que es la sedación paliativa de sufrimiento existencial refractario que a mí cuando actué como coordinador de ese informe yo lo asumía completamente de hecho a mí me alivió porque encontré algo que mi tesis doctoral no había encontrado y lo encontré ahí que es una solución o sea una aceptación clínica y ética de sedar a alguien pero no de manera definitiva y si al final de un proceso hay que hacerlo definitivamente por la situación de angustia se hace porque lo que yo estoy buscando ahí no es acabar con la vida asumo la muerte como la consecuencia pero lo que estoy buscando es paliar paliativista yo cuando redactamos ese apartado yo estaba de coordinador y hablando con otro compañero que me ayudó mucho ese mes de verano porque el informe de eutanasia que nos acusó yo creo que ahí no fue generosa con nosotros la ex ministra de sanidad que fue la diputada porque dijo que el comité había retrasado el informe para generar más ruido lo habíamos retrasado el comité el 4 de marzo hizo una declaración 4 de marzo el año 2002 por la que dijo que iba a hacer un informe de eutanasia y ese informe se hizo el 6 de octubre es verdad que el tema de eutanasia es tan complejo que se puede tardar un periodo pero es que nosotros tuvimos dos problemas por eso tardamos más tiempo de hecho sacrificamos lo estoy diciendo porque sacrificamos el verano muchos para sacar este informe y es un verano difícil es el verano del 2000 después de 2002 después de 2020 después de estar confinados ¿qué nos ocurrió? que enfermamos todos que ya lo sabe por el su secretario general que en ese momento lo era lo había sido y lo era sabía que habíamos enfermado en el ministerio en una reunión en el ministerio y además de forma grave algunos por tanto lo pasamos muy mal y además que es que hicimos muchos informes para intentar ayudar a reflexionar bióticamente sobre todo cuando se dijo que personas mayores no podían acceder a respiradores o personas con discapacidad hicimos informes sobre la priorización el acompañamiento trabajamos y cuando encontramos un espacio de tiempo hicimos el informe a mí lo que me gustó ese capítulo es que había algo a mí que me desesperaba en el tema eutanasia que es que era un enfrentamiento entre dos polos absolutamente opuestos aquellos algunos que incluso veían problemas en la sanación paliativa y había mucha confusión y ha habido casos en los que se ha confundido más que se ha ayudado y aquellos que veían el derecho a la eutanasia como la conquista del último gran derecho que nos quedaba y en el término intermedio yo me he dado cuenta cuando emitimos ese informe que mucha gente que tenía dudas sobre la sedación paliativa o lo confundía con eutanasia nos dijo no es que nos habéis dado una respuesta es que claro yo entiendo que una persona puedo ayudarla a morir cuando después de un proceso en el que he ido trabajando con él sigue en sufrimiento asistencial refractario y encima además como ahora en San Juan de Dios lo había incorporado en un artículo encima tenía como un aval de quienes conocen y trabajan y además con las creencias y a mí creo que eso ayudó a que nos a que se hubieran aproximado esos dos movimientos enfrentados pero que ha ocurrido que un movimiento se ha ido aproximando diciendo y podemos trabajar en sanación paliativa incluso en sufrimiento no físico asistencial y el otro Polo se ha alejado ha dicho ya nos quiero escuchar esto hemos conquistado el derecho es lo que yo he percibido no han querido escuchar se podía haber llegado a un punto de encuentro de hecho yo lo he dicho y está publicado y creo en el diario de Alaba que me hicieron una entrevista gracias a venir gracias a la diócesis es que yo creo que teníamos que haber aprobado una ley del final de la vida y a lo mejor si una mayoría le hubiera querido un capítulo sobre la eutanasia como una excepción para determinados casos pero se hubiera entendido que lo importante en el final de la vida son otras medidas y que la eutanasia es la última vía para algunos pero es que ahora lo único que tenemos regulado es la eutanasia por tanto uno puede pensar que es la decisión correcta la única decisión que cabe y es la excepcional es el problema entonces yo no digo a mí el suicidio asistido y la eutanasia me parecen actos que no son propios de la profesión médica no corresponden a la deontología médica ni a la tradición médica de hecho en un libro que se publicó tras una reunión en Barcelona que se llama los fines de la medicina no se incorpora la eutanasia como fin y de hecho se dice algo muy interesante los fines de la medicina no los determina necesariamente la sociedad las funciones del médico responden a una tradición histórica porque si las funciones del médico las determinara siempre solo la sociedad hay que recordar que los regímenes totalitarios han usado la medicina para aniquilar a la minoría por ejemplo esterilizando a aquellos que no merecen la pena reproducirse matando a aquellas razas que no merecían la pena vivir porque eran impuras eso era con un criterio médico científico y usando médicos o ingresando en hospitales psiquiátricos a los disidentes políticos porque se los conserva a enfermos bajo diagnóstico médico por tanto cuando la sociedad es la que determina la única que determina cuáles son los fines que deben cumplir la medicina hay que tener mucho cuidado porque la experiencia histórica eso lo dice ese libro ojo con eso por tanto yo creo que la eutanasia y los suicidios no son actos propios del médico y para mí éticamente son discutibles pero es verdad que cuando una persona me pide morir yo tengo que encontrar una solución lo que yo creo que la solución no es la eutanasia pero lo que también creo que si al final se produce un acto eutanásico no como una política general sino como un acto concreto como una excepción yo creo que tampoco me veo con fuerzas ni ética ni personalmente ni moralmente para exigirle un reproche penal por eso digo que la dificultad la eutanasia es que los casos nos conmueven tampoco nos podemos dejar llevar por la compasión porque la compasión puede nublar la razón pero los casos nos conmueven porque son personas que no lo hacen por capricho sino personas que están sufriendo y piden una solución que yo creo que no es esa pero si al final se le da esa ¿qué hacemos? nadie ingresaría en prisión al marido de esa mujer que por amor acabó con su mujer en Madrid a mí no se me ocurriría pero ¿y cómo entonces yo digo que le acabe despenalizar la eutanasia? porque eso es una excepción el derecho trabaja con eximentes atenuantes muchas veces el derecho cuando prohíbe una conducta pero acaba tolerándola en casos concretos lo que está actuando es como un símbolo de que aquí no se acaba con la vida de nadie que el Estado nunca va a tener el poder de acabar con la vida de nadie que la cultura de morir no cabe pero que si en determinados casos concretos ocurre algo el reproche penal también hay que ver si realmente opera o no opera no sé si le he contestado esta última pregunta por eso digo a mí lo que más me parece enriquecedor en esta última etapa mía con la eutanasia es que a veces me doy cuenta que no es blanco o negro es muy difícil y por eso hay que ser muy imaginativos en encontrar soluciones a mí la solución de la ley de eutanasia no es imaginativa es simple lo digo con todo el respeto me parece una decisión simple no imaginativa creo que hay que seguir pensando imaginando y buscando soluciones para atender a unas situaciones muy complicadas las instrucciones previas yo lo digo con todo el respeto pero es verdad que quien quiera hacer instrucciones previas que las haga quien quiera considere que ese documento le pueda aportar en su contexto familiar personal que lo haga yo no diría a nadie que lo haga que no lo haga que lo haga pero yo creo que llamar lo digo con todo el respeto llamar a hacer instrucciones previas para evitar la eutanasia puede tener consecuencias peores de las que se pretenden o consecuencias no deseadas hoy por hoy lo que hay que reivindicar y lo dice la ley y que eso se garantice es que nadie que no lo haya dispuesto en sus instrucciones o no tenga emitidas instrucciones se le pueda aplicar la eutanasia en eso al menos hay un acuerdo porque el problema de la eutanasia es cuando se empieza a aplicar a las personas sin capacidad de obrar esa es la pendiente resbaladiza porque cuando un señor se empeña a Ramón San Pedro hombre se ha empeñado en muchos otros casos ya veremos si delante de la libertad está la libertad porque a veces la libertad es una libertad muy matizada es muy relacional faltan apoyos socioeconómicos faltan apoyos familiares hay personas me decía un médico es que yo tengo gente que me pide la eutanasia porque no puede soportar seguir suponiéndole una carga a su familia es que hay un problema social grave con la familia hay que resolverlo solo matando a la persona o resolviendo el problema social que hay detrás de abandono de miedo a ser carga para los demás o es que estos trabajos ya no nos permiten estar un rato con los que sufren es que claro si el mundo este ya no nos permite estar un rato con los que sufren ¿para qué trabajamos? ¿para consumir? ¿o también para estar ratos con los que sufren? por lo tanto yo la instrucción especial yo lo planteo como algo que se lo he comentado a las personas de Pastoral de la Salud y lo he hablado con Josito creo que es ¿no? se lo he hablado con él se lo he dicho yo creo y en verano lo hablé con él en la granda que estuve y se lo dije al obispo Martínez Camino le dije yo creo que en eso no lo critico yo soy muy respetuoso pero digo yo creo que habría que reflexionar a lo mejor porque puede tener consecuencias malas por eso lo decía de hecho quienes normalmente piden las instrucciones previas son los como he dicho los personas que tienen la eutanasia la asociación por derecho a morir y dignamente en cuanto a la inconstitucionalidad yo me dedico como profesor de derecho constitucional a hacer predicciones sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes a los alumnos les dije sobre la prisión permanente revisable mi predicción es la siguiente he acertado 100% a veces no acierto con el estado de alarma he tenido dudas con las sentencias porque veo que es un caso muy difícil y por eso se ha dividido tanto el tribunal por su caso muy difícil sobre esto yo es que no lo he comentado porque no tenía tiempo y lo comento muy rápido pasamos a otra pregunta yo el problema que tengo es que soy incapaz de construir un derecho a morir me parece una contradicción en sí mismo dogmáticamente como jurista ¿por qué? o sea yo soy capaz de construir un derecho a no sufrir yo tengo derecho a no sufrir no hombre en el estado no me puedo garantizar que a lo mejor esta noche sufro porque me sienta mal la cena por muy buena que esté yo no el sufrimiento no es que sufro porque nadie me quiere pues oiga intente hacerse querer un poco entonces yo no puedo lo reivindique cuando yo tengo una enfermedad y estoy sufriendo y se me puede evitar el sufrimiento sedándome yo tengo derecho a que se me sede es que no es una potestad del médico es un derecho que yo tengo pero el derecho a morir para mí es distinto volvemos a los fines ¿por qué yo no puedo construir dogmáticamente un derecho a morir? ¿en qué se basan los que defienden un derecho a morir? en dos valores primero la dignidad lo dice la ley el derecho a no sufrir conecta con la dignidad y a continuación después de decir eso dicen pero solo podrán pedir la eutanasia los crónicos con estas características y los terminales y mi pregunta es si la eutanasia es dignidad ¿qué ocurre? ¿que solo tienen dignidad los terminales y los crónicos? no la dignidad es un predicado de todos los individuos es la máxima cantiana si todos tenemos dignidad todos podemos pedir el derecho a morir esa es la pendiente resbaladiza cuando lo hemos conectado con dignidad no lo van a pedir todos es que hay gente capaz de pedirte el morir porque su vida no tiene sentido sin tener ninguna enfermedad ¿y qué hacemos con la persona que ha tenido un fracaso profesional y nos pide que el Estado le mate y la acabamos matando? porque nos dirá ¿qué pasa? ¿que mi dignidad es peor que la del terminal? ¿o es que la dignidad aflora cuando tenemos una enfermedad terminal y no tenemos dignidad mientras tanto? es una contradicción en sí mismo entonces reconozca el derecho a morir a todo el mundo como decimos en el informe del comité el que se va a tirar no le ponga la manta abajo que no vengan los bomberos es que está tentando su dignidad o sea podemos caer en una sociedad muy compleja segundo argumento por lo tanto el argumento de la dignidad para mí se viene abajo porque al final lo que vamos delimitando los individuos cuando todos tenemos dignidad segundo argumento la libertad la eutanasia es libertad claro es una libertad que no es la nuestra nuestra libertad es una libertad relacional esto es una comunidad un estado social donde hay un compromiso mi libertad como individuo no se construye solo la base de mi experiencia se construye sobre la base de la interrelación con los demás es que Robinson Crusoe es una excepción de hecho cuando llegó viernes se puso contentísimo ¿por qué? porque ya podía desarrollar su libertad que es en interrelación con el otro yo cuando digo yo soy libre y no me importa lo que le ocurran a los demás eso no es verdadera libertad por tanto esa construcción de la eutanasia como libertad es muy discutible porque la libertad no es una libertad individual es relacional y además realmente yo soy libre en un estado en el que no hay apoyos suficientes económicos en el que mucha gente muere sola en el que no hay acompañamiento o en el que no están universalizados los cuidados paliativos la libertad no es elegir entre alternativas esa es la verdadera libertad existen alternativas no y encima si la única ley que hay regulada es la ley de eutanasia que alternativas hay por tanto yo no consigo construirlo y para mí eso si un derecho se fundamenta en algo que es imposible construir ¿cómo se le llama? inconstitucional ya veremos hombre en el tribunal constitucional hay algo yo lo defiendo mucho pero hay algo que yo no entiendo que tarde 11 años en dictar una sentencia sobre el caso del aborto yo le digo a mis alumnos de broma dentro de 40 años que yo no sé si estaré muerto aunque con el transhumanismo dice que dentro de poco vamos y me llega a lo mejor esa edad de vivir eternamente pero yo dentro de 40 años a lo mejor cuando mis alumnos se dictan la sentencia de la eutanasia pues a lo mejor se acordarán de mí ¿se acordáis de Montalvo que nos hablaba de esto? en una reunión de jubilados de antiguos alumnos 50 años de que dejamos ICADE pues sabéis que se ha dictado la sentencia de si esa que nos hablaba Montalvo ¿y dónde estará Montalvo? pobre no, se murió hace 20 años es que no tiene sentido hombre que tardemos 11 años en dictar una sentencia ¿cuánto van a tardar en esta? no sé pero para mí yo creo que va a ser parcialmente inconstitucional pero es una conjetura tampoco pero pensado lo he pensado esto no es un desabrupto sino que le llevo dando vueltas sí buenas tardes bueno lo primero gracias por su conferencia y gracias también a la organización por esta jornada mi pregunta como trabajador del sistema sanitario público es ¿qué le podría decir a aquellos usuarios o a aquellas personas de Twitter por poner que dicen que por ser trabajador público no tengo derecho a la gestión de conciencia recibo un salario público y debería adecuarme al ideario que el Parlamento ha decidido muchas gracias pero el Parlamento hoy porque mañana puede ser que se anule la ley o sea que es que ese ideario vamos a ver el trabajador lo que ha dicho el Tribunal Constitucional lo que comenté antes que seas trabajador público o privado eres es que antes que funcionario eres algo que es ser humano por ahora los funcionarios no son robots son seres humanos por lo tanto hasta los funcionarios tenéis dignidad y tenéis libertad de creencias por lo tanto lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y fíjate que fue en un caso interesante que era sobre un farmacéutico en Sevilla que se negaba a prescribir perdón a prescribir no a dispensar no a prescribir a dispensar la píldora abortiva uno dirá no pero es un farmacéutico pero es que un farmacéutico hay que recordar que es un sujeto privado que ejerce una función pública que es la dispensación de fármacos que sabéis que es el régimen de la competencia por lo tanto presta un servicio público por eso los farmacéuticos tienen el deber de tener unas medicinas en su establecimiento porque cumplen una función pública por lo tanto es equiparable a un funcionario público y dijo el Tribunal Constitucional recuerdo ya sea funcionario público se deduce la sentencia ya sea privado sujeto privado sujeto público cuando el imperativo moral que se esgrima se conecte con la visión trascendente del inicio al final de la vida cabe la objeción de conciencia aunque no la reconozca o la niegue el Parlamento es que la objeción de conciencia no puede estar en manos del Parlamento en estos campos ¿por qué? esto es que es obvio esto es de cajón si os he dicho que la objeción de conciencia es una garantía de la minoría para evitar ser aplastada por la mayoría o para evitar que sea respetado mínimo por la mayoría ¿cómo vamos a dejar una garantía de la minoría en manos de la mayoría? si es una garantía de la minoría es que está por encima de la voluntad de la mayoría para garantizar porque claro la tentación de la mayoría que sería eliminar la objeción de conciencia para aniquilar porque la historia nos recuerda que la mayoría en ocasiones quiere aniquilar a la minoría porque le molesta entonces no es el Parlamento que decide el Tribunal Constitucional ha dicho que la objeción está en la Constitución y es tanto para funcionarios de hecho la ley no distingue la ley cuando regula la objeción lo que viene a decir los profesionales sanitarios todos los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de la ayuda podrán ejercer su derecho a objeción de conciencia tú eres un profesional sanitario tienes derecho a la objeción si estás directamente implicado la interpretación que ha hecho el manual de buenas prácticas sobre directamente implicados es bastante amplia nos dice además de los profesionales de medicina y enfermería que intervengan en el proceso final de prescripción o administración y suministro de medicamentos el que prescribe administra o suministra podrán ejercer los médicos responsables y consultores así como los profesionales sanitarios incluidos los psicólogos clínicos que intervengan es decir que tiene una interpretación amplia por tanto si tú te ves involucrado como psicólogo como sanitario suministrando prescribiendo preparando puedes objetar seas público o privado en eso no hay falta de acuerdo el gran problema está con la objeción institucional lo que yo por ejemplo nunca ampararía bajo la objeción de conciencia es tu deber de informar y de ser leal si yo soy objetor se lo tengo que decir al paciente lo que no cabe es yo ocultárselo y dificultarle el proceso eso sí que es inconstitucional yo al paciente le digo mire yo esto no puedo prestárselo y le informo quien se lo va a prestar acude a este servicio o pregunte por tal servicio y le derivas al servicio de atención al paciente eso es lo que tienes que hacer tu deber es ayudarle a que se cumpla su derecho pero no dárselo por tanto la objeción no ampara ayudarle a que se cumpla su derecho que está reconocido la ley porque a ti lo que se te exime es de cumplir la ley pero no de procurar que se incumpla el derecho del individuo ¿ves el planteamiento? por tanto ese sería para mí el límite de tu objeción yo soy objetor yo no le puedo dar esta prestación no le puedo colaborar en este proceso pero mire diríjase a tal servicio a tal médico al jefe de servicio atención al paciente como esté organizado y ellos le dirán cómo y tranquilo que ya está si usted quiere preguntarme cualquier cuestión tiene dudas en cualquier momento yo estoy dispuesto a ayudarle pero sepa que yo soy objetor pero si tiene dudas yo soy yo estoy aquí para ayudarle no para engañarle eso es la lealtad eso sí que es distinto a gracias profesor y gracias a la pastoral de la salud también por organizar estas jornadas tan didácticas mi pregunta es usted como experto tanto en derecho como en el mundo de la bioética estamos en una fase primaria de la ley de la eutanasia todavía no sabemos los casos las peticiones el número de peticiones pero usted prevé que de aquí a unos años si esta ley no se declara inconstitucional no se deroga podamos llegar al nivel de Holanda en el que yo antes esta mañana leía que en Holanda se ha legalizado un nivel de eutanasia donde una persona que esté cansada de vivir puede acudir a ella solamente por estar cansada de vivir gracias esto es lo que se llama la pendiente resbaladiza que es lo que decía ese magistrado británico merece la pena abrir esa solución para unos pocos y poner en riesgo yo también he dicho algo que es nada me gustaría más que confundirme en mis predicciones en campo de la otanase me encantaría llegar dentro de cuatro años a Vitoria me invite otra vez el obispo y decir cuatro años después me he equivocado me encantaría porque eso significaría que no se ha producido la pendiente resbaladiza y de hecho yo también he colaborado con el ministerio en que la ley se implante bien porque creo que estamos también en la fase no solo de seguir criticando algo los que no lo compartimos de manera respetuosa como yo creo que he hecho porque yo no voy a dejar de pensar lo que pienso y tengo derecho a expresarme y derecho a pensar que algo es una decisión incorrecta aunque respeto a la mayoría parlamentaria pero también a ayudar que no se produzca la pendiente resbaladiza de hecho yo tengo amigos que van a estar en las comisiones de garantías que van a valorar los casos y que no están muy a favor de la eutanasia pero lo que van a hacer ahí no es bloquear sino que no haya pendiente resbaladiza el problema la pendiente resbaladiza es que la hipótesis para mí más probable es que sí la haya primero por el contexto social de estas una sociedad muy mayor una sociedad envejecida una sociedad cada vez más solitaria una sociedad donde el trabajo se convierte en un elemento en un tesoro por lo tanto todo lo que suponga una carga para el trabajo de alguien puede ser visto como un problema grave y por lo tanto animar a acabar con procesos antes de ver hay mucho un contexto social nuestro que es muy distinto al de Holanda y Bélgica somos diferentes pero es verdad que hemos copiado el modelo belga y al copiar ese modelo la predicción tiene que ser la de ese modelo no hemos copiado el modelo de Oregón ni el modelo de Suiza que es auxilio al suicidio el de Oregón es uno de los estados en los que casi no hay pendiente resbaladiza curiosamente la eutanasia no la pide ninguna persona de color ni latina la piden solo personas de raza blanca de nivel económico medio alto alto digo la eutanasia también lo ha dicho un diputado portugués líder del partido comunista es una expresión de liberalismo no de estado social mi predicción lo dije un día y se enfadaron conmigo dije vamos a ver en España lo normal es que mueran por eutanasia al año claro dicen no a mi es que me dijo una persona en un programa de radio de la asociación por derecho a morir dignamente que pesados estáis y esto no se os va a aplicar a vosotros y va a ser un tema mínimo solo son el 2-4% de las muertes al año en Bélgica y Holanda entonces yo hice el cálculo en el año el 2020 es muy complicado no es un año que la mortalidad pueda valorarse como un hecho al margen de la pandemia pero el año 2019 que lo podemos tomar como referencia en España murieron 450.000 personas el 2-4% que son 15.000 personas es lo mismo decir 2-3-4% que 15.000 personas al año de eutanasia y se lo dividimos entre 365 días que nos da como 50 personas al día ese número ya inquieta más cuando yo dije eso me dijo la persona no pero eso ocurre en Holanda España es completamente distinta a Holanda y Bélgica entonces dije ¿y por qué hemos copiado la ley de Holanda y Bélgica? ¿por qué hemos cogido la ley de otro país? ¿por qué cogemos precisamente la de los países que se produce la mayor pendiente resbaladiza? aparte que Holanda es un país muy utilitarista a mí la cultura holandesa utilitarista y benzaniana a mí no me convence por tanto ese riesgo existe y de hecho en la prensa se está produciendo un proceso paradójico en algunos medios que es publicar casos de eutanasia en función del caso no en general y tenemos que ver las estadísticas que el primer año no va a haber muchos casos pero el problema va a ser entre 3 o 4 años cuando se crea la cultura ojalá me equivoque si al final la eutanasia se aplica a los 30, 50, 60 casos en los que esa persona quería que se le aplicara si fueran todos Ramón San Pedro también habría que debatir sobre ese tema si fueran todos Ramón San Pedro y al final del año hubieran fallecido por eutanasia 100 Ramones San Pedro pues diríamos hombre pues es una minoría que ha pedido algo que no le vamos a imponer en nuestra visión del mundo pero a lo mejor ese no es el final de la historia por eso con la eutanasia hay que tener mucho cuidado por eso decía yo que es una solución extraordinaria que la hemos convertido en la solución principal y única con la aprobación de la ley solo de eutanasia no de final de la vida las preguntas no os preocupéis que mi mujer no viene hasta las 9 y media en el tren o sea que yo le he entendido como que el que pida la eutanasia se la van a aplicar y en cambio no es necesario ni obligatorio el hacer el testamento vital porque no implica el no hacerlo que yo esté predispuesta o que me puedan aplicar la eutanasia y es que yo tengo miedo mucho con mi edad tengo mucho miedo de que efectivamente me la apliquen aunque no la pida eso es irracional o tengo motivos de esa pendiente que cae y que parece que es lo general lo mejor o en fin todas las condicionantes que ha dicho que han llevado a aprobarla el que se nos aplique a los mayores cuando les dé la realísima gana así lo veo yo y tengo miedo vamos a ver la reflexión es interesante porque me permite introducir dos cosas dos ideas y que pueden parecer algo contradictorias pero no no lo van a ser la ley es una ley que tiene ciertas garantías o sea no es una una ley que se que sea absolutamente enloquecida que no tenga tiene garantías de hecho desde que se pide la eutanasia que se aplica pasan en torno hecho un cálculo unos 45 días porque el proceso para que lo sepáis es decir tampoco lo que podemos se puede hacer es cuando se critica una figura no decir la verdad porque entonces el discurso pierde toda su legitimidad o sea la ley no es una ley lo que le achaco la ley es que busca como solución única lo que es una solución extraordinaria e incluso no es la solución pero no es una ley que no recoja garantías fijaros yo pido ahora mismo la eutanasia estoy en un hospital se lo pido al médico responsable el médico que me atiende el médico vamos a plantearnos que no objeta ese médico va a iniciar un proceso de liberación conmigo y va a discutir el caso va a dejar unos días y al final me va a decir reiteras tu decisión si inicia un segundo proceso de liberación conmigo para ver realmente si reitero otra vez estamos hablando ya varios días el médico lo manda a un médico consultor y otro médico que va a valorar el caso una vez que ese médico que va a valorar el caso considera que si se da un supuesto de eutanasia que cumple los requisitos de la ley a continuación va a iniciar el médico otro proceso de liberación conmigo y al final de ese proceso yo voy a confirmar que quiero la eutanasia se envía a una comisión de garantías que existe en cada comunidad que ya están constituyendo esa comisión nombra a un médico y a un jurista como ponentes iniciales que van a estudiar el caso van a dar su opinión lo devuelven a la comisión y el pleno decide que sí o no si decide que sí se devuelve al hospital y el médico le dice al paciente la comisión autoriza que te aplicamos la eutanasia o si quieres eutanasia o si le da un suicidio ¿reiteras tu decisión? sí y en ese momento el médico le pregunta ¿cómo quieres que lo organicemos? han pasado 45 días tiene garantías ¿qué problema tiene? que esas garantías a veces se diluyen con la costumbre o se acaban dilatando esas garantías están recogidas además para la persona que tiene capacidad de obrar la que no tiene capacidad de obrar y lo ha dejado dicho en su testamento vital lo ha dejado dicho claramente se le aplica sin ninguna garantía más se le aplica directamente para mí eso me inquieta lo que no me inquieta hoy por hoy es que si yo no he dicho nada a mí no se me va a aplicar si yo tengo unas instrucciones previas y yo no he dicho nada tal y como está redactada la ley no se me puede aplicar la eutanasia de hecho si mi familia pide la eutanasia y no están las instrucciones previas en principio no se me puede aplicar por lo tanto yo el problema que le veo a emitir instrucciones previas como documento ante eutanasia es acabar creando esa cultura de que el que no la has emitido es que a lo mejor quiere la eutanasia porque si todo el mundo empieza a emitir instrucciones previas para rechazar la eutanasia a lo mejor podemos llegar a cambiar el sentido de la ley y es lo único bueno que tiene la ley a ver luego cómo se cumple eso y lo que comentas uno de los problemas que tiene la eutanasia es cuando se dice es que la mayoría de la población apoya la eutanasia vamos a ver las encuestas las carga el diablo porque depende como las hagas yo puedo hacer una encuesta y conseguir lo que quiera yo por ejemplo puedo conseguir que todos los que estéis aquí estéis dispuestos queráis que os corte un brazo digo he ido a una charla en Vitoria donde fíjate que gente cómo están estos de Vitoria de Locos que todos están dispuestos a la cortada si yo os pregunto qué preferís morir o que os corte un brazo pues solamente todos digáis que os corte un brazo entonces digo el 90% de los Vitorianos prefieren que quieren que les corten un brazo no lo que no quieren es morir que es distinto lo digo porque alguna encuesta es usted quiere sufrir o que se le aplique la eutanasia no hombre que se me aplique la eutanasia ya pero porque no le dice usted quiere sufrir paliativos o eutanasia no entonces hay encuestas un tanto perversas porque claro quiero construir el final y el final la construyo con una pregunta adecuada o recordar si no los líos que hay con las preguntas de los referéndum cuando tenemos que darle vuelta a qué pregunta ¿por qué le damos tantas vueltas a las preguntas de los referéndum cuando las preguntas pueden ser muy sencillas? ¿por qué? porque queremos obtener la respuesta que queremos y luego hay otro tema muy interesante que es si miramos a las encuestas que es lo que me parece a mí más sugerente son dividir la encuesta por perfiles de edad claro la gente joven quiere la eutanasia ¿por qué? porque tienen una construcción de esa autonomía muy individual ellos no piensan en la comunidad piensan en el individuo y además eso de la muerte eso de una muerte gloriosa donde yo la determino como si fuera una especie de japonés guerrero japonés que yo me mato como Foucault hablaba del suicidio como gran acto final del hombre heroico claro para ellos es un acto heroico ya pero cuando se empieza a hacer mayor empieza a tener dificultades empieza a doler todos los días todo empieza a plantearse uy el sistema a ver si no me falla de hecho a las encuestas la gente más mayor es muy contraria a la eutanasia yo siempre digo si a mí me viene un estudiante de 25 años y me dice profesor Montalvo quiero que me dirija a la tesis doctoral vale ¿sobre qué tema? sobre la eutanasia de acuerdo vuelve dentro de 20 años sí, sí yo tal pero o 15 yo las tesis que he leído de personas con 25 años de hecho tengo una gran amiga que su tesis es no pro eutanasia pero desliza y ahora mismo es la mayor enemiga de la ley ¿por qué? porque es más mayor y es más sabia le digo que los que han hecho la ley no sean sabios pero en su caso es que es más mayor y más sabia entonces ¿qué ocurre? que a las personas mayores les genera desconfianza y las personas mayores no están a favor de la eutanasia ¿es que vale lo mismo la opinión de un joven sobre un mayor sobre el tema de la eutanasia? no porque realmente la eutanasia no es solo de personas mayores hay jóvenes que pueden tener una esclerosis pueden tener pero es verdad que a medida que se aproxima la edad nos genera mucha inquietud que el sistema público en el que confiamos se implante una medida que a lo mejor se nos aplica había una ministra que se llamaba Trinidad Jiménez mejor alguien la recuerda cuyo padre su tío y su padre sobre todo su padre era un magistrado del Tribunal Supremo Progresista un gran magistrado José Jiménez Villarejo yo tengo recortado guardado una tribuna del que publicaba en El País cuando la mayoría el gobierno socialista en ese momento que apoyaba al gobierno año estoy hablando de la presidencia de Rodríguez Zapatero se planteó la despenalización de la eutanasia escribió en una tribuna maravillosa en El País en la que el magistrado ya jubilado de ochenta y algo años muy progresista decía lo que acaba de decir usted la desconfianza a mí me genera desconfianza ese es el problema que por lo tanto cuando se convierte en una política pública una prestación y no un acto excepcional eso puede acabar generando desconfianza aquí hay dos preguntas buenas noches y gracias por su intervención la verdad que creo que necesitamos juristas como usted en nuestra sociedad hay gente que piensa que no pero ya también estoy muy segura y hay cosas que no puede contar pero algún día las contaré el libro ahora no las puedo contarlas pero algún día os contaré alguna dentro de cuatro años cuando me invite el obispo que solo seré vicerector de mi universidad y secretario general espero que el rector me esté a seguir todavía en ese momento contaré alguna cosa que ahora no puedo contar para que veáis lo bien que se ha aportado algunas personas conmigo vendremos a escucharle mi pregunta es Federico ¿qué iniciativas tenemos los ciudadanos a través de asociaciones o grupos para controlar la puesta en marcha de los mecanismos previstos en la ley de la eutanasia dentro de cada una de las comunidades autónomas? muy importante pregunta vamos a ver la ley la ley tiene un problema añadido que trata de solventarlo pero yo no lo veo que sea muy claro que es la ley no hace una cosa la ley no ha hecho dos cosas o sea ni prevé una ni ha hecho la otra que para mí hubieran sido muy importantes cuando hablamos de aprobar una buena ley ahora mismo a la hora de aprobar una ley se hace una cosa y se prevé otra se hace lo que se llama una evaluación ex ante que es una evaluación del impacto que esperamos que va a generar es un periodo de reflexión cuando el gobierno presenta un anteproyecto ley hace una evaluación del impacto de esa ley se le llama memoria de análisis del impacto normativo donde se hace a veces hay unas muy serias o las hacen un poco como un trámite donde se hace una evaluación realmente del impacto que va a tener esa ley que se espera hay normas inicialmente parecen muy plausibles muy que van a generar beneficios para la sociedad pero que a lo mejor si se analizan tranquilamente pueden generar perjuicios os pongo un ejemplo para que veáis de una decisión de la que yo he sido defensor pero que creo que si ahora se implanta es perjudicial pese a que inicialmente puede parecer moralmente virtuosa me lo acaban de preguntar un periodista viniendo para acá yo he defendido en un informe hace años y he defendido en varios artículos que en contextos de pandemia podría obligarse a vacunar cabría la vacunación obligatoria es un debate que tenemos ahora mismo en la sociedad esa decisión moralmente es virtuosa porque está primando el interés colectivo sobre un individuo que no quiere actuar solidariamente ante un riesgo que es mínimo que es la vacuna podemos negar que las vacunas sean eficaces y tal también podemos decir que la tierra es plana podemos decir tantas cosas y que el bisplecle está vivo hay cosas pero decir que las vacunas no salvan vidas no sirven son falsas es decir lo mismo que si la tierra es plana sinceramente lo mismo entonces yo a mí cuando me han preguntado siempre he dicho usted ha defendido la vacunación obligatoria ya pero es que en este contexto es una decisión aparentemente virtuosa porque prima el interés colectivo sobre el individual pero es que en España esta medida puede ocasionar más perjuicio que beneficio porque puede generar aún más reacción en contra de las vacunas las vacunas van a tener éxito por ellas mismas y lo han tenido somos el país que mejor está vacunando porque hemos sido muy flexibles en no imponer la vacuna que la vacuna gane la batalla que no necesita el derecho por tanto las leyes de vez en cuando necesitan ser reflexionadas para ver cuáles son sus consecuencias esta ley como no es un proyecto de ley sino que nace directamente el parlamento no el gobierno no ha habido memoria de impacto no se ha valorado cuál va a ser el impacto pero es que además la ley no prevé valorar en el futuro su impacto sí que prevé que se cree y a ver si se cree y aquí está la clave una comisión que analice cuántos casos hay en qué casos se está aplicando y a quién es y de hecho las comisiones autonómicas tienen que anualmente evaluar la casuística y publicarla y es lo que tiene que hacer la sociedad civil lo que no puede ser es que no sepamos lo que ocurre yo lo más denunciable de Holanda es que siendo un país transparente los datos sobre eutanasia a veces son muy confusos cuando un país los datos aparentemente transparente es confuso en algo eso me genera mi inquietud entonces la sociedad civil lo que tiene que pedir es que se rinda cuentas de cómo se está aplicando cuántos casos se están aplicando a personas con capacidad de obrar y sin capacidad de obrar cuántos casos se están basando en testamentos vitales cuántos casos se refieren a qué tipo de enfermedad cuántos casos son por esclerosis cuántos casos son por cáncer cuántos casos son en terminalidad o en cronicidad cuál es el perfil de edad en el que se está aplicando cuántos casos ha desistido la persona en Oregón más de uno de tres desiste esos son los datos que a mí me interesaría eso se llama transparencia evaluación de la pendiente resbaladiza lo tendremos lo que tiene que hacer la sociedad civil es exigirlo rendición de cuentas ya veremos si se cumple ojalá sí muchas gracias me ha gustado mucho yo tengo primero una preocupación qué va a pasar con la carrera de medicina donde en las clases de ética pues lo primero que aprendemos es no maleficencia no hacer daño que nos lo pidan habrá que cambiar toda la estructura por un lado y segundo qué va a pasar con los menores pues quién va a decidir se va a poner en conocimiento el juez no, no los menores están excluidos totalmente excluidos sí, vamos a ver la ley la ley tiene tiene alguna cosa digo tiene garantías lo que establece son garantías importantes para nosotros ahora aclaro esto porque también tiene menores incapaces los dos no, no, no no, menores no, pero voy por voy iba por otra por otra vía el tema de los incapaces si no lo tienen en su testamento vital no se les puede aplicar no se puede aplicar nunca a petición de un familiar tiene que estar en el testamento vital segundo en cuanto a menores la ley habla de mayores de edad solo los mayores de edad de hecho si combinamos esta ley con la ley de derechos del paciente la ley de derechos del paciente dice que el menor de 16 más años decide salvo que la decisión suponga un grave riesgo para su vida por tanto podríamos entender que incluso interpretándolo con la ley 41-2002 que la ley de derechos de los pacientes tampoco se admitiría luego tiene una cosa muy buena que la ley lo que pretende evitar es el turismo de la muerte que también sería inquietante o sea que en España vinieran alemanes en avión volando en cabina y volvieran en bodega en féretro digo porque son imágenes es decir eso que van uno estaría esperando en Berlín la salida a los féretros no es que son los que fueron a la eutanasia a España porque este es un país perfecto aprobamos una ley donde no la tiene nadie con un sistema aquí vienes pasas 15 días un mes es agradable hay buen vino buenos bosques y además tienes un sitio donde practican la eutanasia es que se convertiría en el turismo de la muerte lo cual a mí me inquieta la ley dice que tienes que tener una residencia al menos de 12 meses ser español o con residencia por lo tanto nadie va a venir 12 meses normalmente para estar aquí esperando puede haber algún caso o sea que tiene garantías ¿qué problema tiene? ¿qué es lo que ha pasado en Bélgica y Holanda? que claro una vez que lo conviertes en una decisión virtuosa y moralmente aceptada pues empezar a recorrer otros caminos yo ya he empezado a andar por el camino de la eutanasia a lo mejor me planteo el siguiente los niños o a lo mejor me planteo el siguiente las personas sin capacidad que creo que como algunas personas en su contexto lo piden porque no voy a presumir que yo les gustaría ese es el de la pendiente resbaladiza por eso lo importante ahora como sociedad civil es conseguir que los que hemos predicho que esto va a haber pendiente resbaladiza no se produzca o sea que la ley se aplique a aquellas personas en una sociedad plural una sociedad secular pues que lo hayan deseado pero no más allá y además buscando las alternativas a lo que es una muerte muchas veces no deseada pedida como salida a una situación donde no se ve otra salida que es lo que a mí me preocupa por eso hay que hacer una evaluación del contexto socioeconómico a mí me gustaría saber dentro de un año cuál era el perfil económico de las personas que lo piden eso dice mucho porque si el perfil económico es gente muy rica como pasa en Suiza me preocupa menos es la típica muerte de una persona intelectualmente muy potente que ante un diagnóstico y con un contexto de riqueza ante un diagnóstico su vida se viene abajo y decide que acaba con su vida y hay personas en España que están yendo a Suiza eso es una opción vital que yo no comparto y de hecho tenemos ejemplos en España recientes de personas que han luchado facilitados por su contexto hasta el final en enfermedades como la ELA pero ¿quién soy yo para esa persona impedir lo que quiere? otra cosa es en situaciones de vulnerabilidad contextos de pobreza a mí eso me inquieta por eso Oregón es un ejemplo pero claro Oregón es un estado muy especial es un estado muy hippie y muy rico es la California rica pequeñita y rica entonces claro es un perfil intelectual que ahí la eutanasia no me inquieta tanto que ese auxilio lo suicida más pero en un contexto como el nuestro me preocupa bueno sin más yo creo que ya no hay ninguna otra pregunta agradecerte por la conferencia yo creo que que ha estado bastante acercada a lo que esperábamos todos y y las preguntas también muy muy oportunas yo creo que bueno aquí cerraríamos con un señor agradecerle la presencia de todos por estos tres días de jornada de sana y bueno ya ahí seguiremos informando las segundas etapas de esta campaña yo me sumo al agradecimiento de Sordaniuska y efectivamente nos has tenido dos horas de reloj en el rincón de pensar y encantados es la verdad es que es un reto y yo he disfrutado mucho y he aprendido mucho y me imagino que que tus alumnos irán en esa en esa misma línea respecto a algún tema que ha salido la conferencia episcopal se quiso adelantar un año antes de la de la ley de eutanasia y se publicó lo tenéis en la página web de la conferencia un documento maravilloso sobre estos temas que responde a muchas de las cuestiones que han aparecido aquí basado también en un documento anterior de Roma y merece la pena leerlo los primeros 80 números no tienen citas bíblicas porque está hecho el documento para cualquier persona de cualquier religión para cualquier ciudadano y a partir de la segunda mitad efectivamente hay una fundamentación más bíblica con motivaciones para los creyentes y para los católicos merece la pena claro en lo práctico nunca sabes cómo acertar por ejemplo nos quisimos adelantar como conferencia episcopal antes de que de que se produjera después como no aceptaron ninguna ningún encuentro con los obispos porque no ha habido debate ni social ni médico ni institucional pues no se pudo hacer nada y efectivamente en abril en la asamblea de abril quedamos que quizás para evitar esa pendiente resbaladiza lo mejor sería el testamento vital ahora llevamos esta semana tenemos la asamblea de noviembre y en cartera está también este tema o sea que lo revisaremos sí que quería comunicar también que la consejera en Gochones Agardoy de Sanidad del País Vasco se entrevistó con cada uno de los obispos en San Sebastián Bilbao Vitoria conmigo estuvo también el vicario general y entonces hablamos de estas cosas y de la pendiente resbaladiza comentamos el tema de Holanda etcétera hablo de las garantías que evitaban precisamente esa pendiente comentamos el testamento vital y efectivamente también desde el gobierno se va a hacer todo lo posible por garantizarlo nosotros le planteamos como una de las de las posibles garantías para que no hubiera esta pendiente tenemos claro los principios generales y ahí es más fácil ponernos de acuerdo ¿verdad? luego ya en la praxis y las medidas concretas pueden ser más o menos eficaces entonces en esa línea estamos y en principio quedamos todas las diócesis que trabajaríamos este tema del testamento vital creo que este tipo de jornadas de encuentros nos ayudan tenemos que estar a la altura también de cara a la ciudadanía de estos momentos que vivimos y necesitamos pues la ayuda de todos yo agradezco también de todo corazón y en nombre de la diócesis a Federico Montalvo es que ricasco muchas gracias aplausos aplausos de la diócesis de la diócesis